Hola, bienvenidos al episodio 24 de Una vida invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En este nuevo episodio entrevisto al usuario KnowNothing, que es uno de los participantes en Rankia más destacados desde hace ya más de 10 años, y que además mantiene un blog titulado Game Over. Javier, que es así como se llama este usuario, es doctor en bioquímica y biología molecular con una carrera internacional en investigación muy amplia. A través de su blog, Javier aborda fundamentalmente temas relacionados con los riesgos sistémicos a los que nos enfrentamos como planeta, y por ello la parte central de nuestra conversación se dedica a abordar aquellos temas que han sido tratados por Javier en su blog y que son fundamentalmente pues desde la reciente pandemia de COVID-19 que ha estallado, y sobre la cual ha escrito varios artículos muy informativos y que me parecen muy relevantes para todos los que escucháis este podcast. Y también temas como los de la creciente deuda a la que se enfrenta el mundo, la caída del precio del petróleo, su escepticismo respecto a que la crisis climática sea esencialmente algo de origen antropogénico, es decir, provocada por los hombres, y finalmente el problema que detecta en el continuo crecimiento demográfico de la población humana. Son varios temas de gran alcance, todos ellos comparten esos problemas o riesgos sistémicos y que tienen claro impacto sobre la economía y las finanzas. Ya sin más, os dejo con nuestra conversación, esperando que la disfrutéis tanto como yo la tuve conversando con Javier. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal Juan? Pues nada, encantado de estar esta tarde contigo. Me encanta poder entrevistar a usuarios que participan en Ranked desde hace tantos años como tú, que creo que llevas ya unos 11 años vinculados a nuestra comunidad financiera. Desde el principio de tu participación en el año 2009, la verdad es que has sido un usuario que has participado con muchísima asiduidad, lleva situado ahí entre los usuarios en el ranking más destacados por participación y por calidad, pues ya digo, desde hace más de 10 años. Y además, desde el año 2014, desde finales del 2014, tienes un blog titulado Game Over, en el cual también estás contribuyendo, aportando un montón de artículos de mucho valor añadido. Así que nada, primero que nada, pues agradecerte que puedas pasar un rato con los oyentes de Rankia compartiendo un poco ideas que has estado expresando hasta ahora de forma escrita y que ahora vamos a tener la oportunidad de poderlas comunicar también a través del sonido, que creo que es una forma de comunicación muy potente. Pues gracias a ti también por esta oportunidad y estoy encantado de estar aquí para lo que quieras preguntarme. Fenomenal, Javier. Pues si te parece, vamos a empezar y lo primero para un poco que nuestros oyentes se sitúen sería que me explicases el por qué eliges en su momento ese nick de know nothing, que es como está registrado, nada más nothing no con la O habitual en inglés, sino con la U, ¿no? ¿Por qué eliges ese alias, digamos, know nothing? Y también que me explicases un poco cuál es tu trayectoria profesional que te hace en algún momento de tu vida decidir pues introducirte en Rankia, ¿no? No sé si estás vinculado al sector financiero o no. Explícanos un poquito tu contexto personal y cómo llegas a Rankia. Pues no, no, para nada. No estoy vinculado en absoluto al sector financiero. El nick de mi participación en Rankia proviene de Sócrates, de la frase de Sócrates de solo sé que no sé nada, que Platón relata en sus escritos y básicamente viene de analizar cuáles son los límites de nuestro conocimiento y de que más allá de esos límites debemos ser muy conscientes de la incertidumbre y de lo que no sabemos. Entonces, cuando se trata de algo sobre lo que sé tan poco como era la economía al principio y consciente como soy por ser científico de que sabemos muchísimo menos de lo que nos falta por saber, me parece adecuado el poner el nick. El ponerle una U en en vez de una O es por hacerlo más tipo slang americano, que es como pronuncian ellos la palabra nación. Entonces, digamos que en el año 2006 yo era un biólogo molecular que llevaba décadas trabajando en biología molecular, en ciencia y ignorante de la economía, tratando de contribuir al progreso a la humanidad, cuando empiezo a ser consciente de que la economía empieza a dar unas señales muy peligrosas. Me hago consciente de la burbuja financiera, al igual que bastante gente, antes de que estalle de la burbuja inmobiliaria que teníamos en España. Yo tenía un inmueble en esos momentos y me pongo como loco a intentar venderlo antes de que estalle la burbuja inmobiliaria. Consigo venderlo en el 2007 con grandes apuros porque el mercado en ese momento ya estaba empezando a secarse y tras lo que ocurre con la crisis económica pues me hago consciente de la extraordinaria importancia que tiene la economía para todo porque obviamente afecta a la ciencia, afecta a la gente y me parece que debo completar mi formación y debo saber algo de economía porque mis conocimientos en ese área son escasos y algo tan importante yo considero que todo el mundo debería saber de ello. En ese panorama es cuando encuentro Rankia y para mí es una escuela de aprendizaje donde participa gente súper bien formada, donde es un sitio serio, donde la mayor parte de la gente tiene contribuciones serias. Yo tenía pues el dinero del inmueble que en parte lo utilicé para comprar una primera residencia y una entrada y en parte bueno pues disponía también de algo de dinero en efectivo y quería saber cuál era el mejor uso que se le podía dar. Y esos son mis años de formación. Empiezo a leer activamente sobre economía tratando de averiguar cómo era posible que algo tan gordo hubiera pasado sin que nadie lo hubiera visto venir. Y en ese contexto pues empiezo a desarrollar mi conocimiento económico con humildad y bueno en base a mis participaciones estudio teorías alternativas, teorías de ciclos económicos, la escuela austríaca, contratiez, en fin todo ese tipo de cosas. Hago algunos intentos de ver cómo se puede aplicar eso a nivel de inversiones y demás, pero básicamente mi perfil no es de inversor y yo no puedo venir aquí a enseñar a nadie ni a decirle a nadie cómo tiene que invertir porque no tengo experiencia, ni tampoco digamos es lo mío, lo mío son otras cosas. Continúo vinculado a arranque aprendiendo de economía y entonces en el 2014 se produce el colapso del precio del petróleo y en ese momento yo me doy cuenta de que esa es una señal clarísima de que se avecina el pico del petróleo porque realmente el precio es lo que mantiene la producción de un recurso, la extracción de un recurso y la caída de precios supone en esos momentos un aviso muy claro para mí y en ese sentido decido que quiero transmitir y explorar los riesgos tan grandes que tiene la economía del mundo entero y una forma adecuada de hacerlo es mediante un blog en el cual yo pueda al mismo tiempo que lo estudio expresarlo porque a mí me resulta fácil investigar las cosas cuando voy a escribir sobre ellas. Como científico lo que hago es informarme e ir poniendo toda la información que recabo, ir relacionándola y viendo qué es lo más importante y entonces surge el blog que llamo Game Over con interrogación al final porque nos enfrentamos a una situación que realmente podría terminar con la forma en que ha venido funcionando la economía y el progreso en estas últimas décadas. Y fundamentalmente me centro en tres aspectos. El primero es el que da lugar al nacimiento del blog que es la crisis del petróleo, los problemas que tiene el petróleo, el pico de descubrimientos de petróleo que se produce en el año 1962 y desde entonces los descubrimientos han ido disminuyendo y la extracción ha ido aumentando y obviamente en un planeta finito las leyes de la física dicen bien a las claras que tarde o temprano ese crecimiento tiene que cesar. El segundo aspecto es el tema de la deuda que se ha visto a raíz de los sucesos de la gran crisis financiera del 2008 se ve como los países endeudan muy fuertemente y eso inmediatamente dispara la crisis de deuda europea que tiene lugar en el 2010 al 2012 y obviamente asistimos asombrados a una explosión de deuda pública que de acuerdo a las teorías económicas imperantes pues tiene que tener en algún momento serias repercusiones o bien en base a que esa deuda se vaya pagando o eliminando lo cual crea problemas a la economía o bien a que realmente el sistema salte por los aires. Y el tercer aspecto era el tema de la crisis climática que yo como biólogo llevaba en contacto con él desde los años 80 era un tema que no me pillaba de nuevas que estaba ahí como un run run que se iba desarrollando y se iba desarrollando pero como biólogo molecular de laboratorio pues no tenía conocimiento directo yo aceptaba en ese momento lo que la ciencia proponía de que nos enfrentábamos a una grave crisis climática y quería también investigar y estudiarlo para ver cómo podía afectarnos. En base a eso pues después añado otro factor que en aquel momento no conocía pero que pronto surge como un factor muy claro que es los cambios demográficos que están teniendo lugar que son muy determinantes tanto a nivel económico como a nivel social y en base a eso bueno pues es el origen del blog y de ahí analizando los riesgos para el sistema por así decirlo provenientes de estos tres aspectos pues llegamos a la crisis del coronavirus la pandemia este era un tema que a mí me llevaba preocupando desde hacía muchos años yo como biólogo molecular he seguido muy de cerca las enfermedades emergentes la emergencia del virus de sida en los años 80 las epidemias de ébola las nuevas gripes la epidemia del SARS en el 2003 y yo era muy consciente de que el riesgo de pandemia está ahí y es presente las pandemias son recurrentes tienen lugar pues cada 20 o 25 años de media aunque pueden pasar varias muy seguidas y luego estar muy muy espaciadas pero el riesgo es claro lo que pasa es que yo contaba con que el mundo estaba preparado para gestionar este tipo de pandemias y el mundo ha demostrado que no estábamos preparados hemos tenido suerte de que fuera una una pandemia relativamente poco letal se ha muerto muchísima gente pero es solamente el 1,1 por ciento de los infectados o algo así lo cual bueno pues habiendo habido pandemias como la de la peste negra que mataban a un tercio de la población que las infectaba pues podemos dar gracias a dios que el coronavirus no no ha pertenecido a esta categoría porque en caso de haber pertenecido pues podríamos encontrar su situación muchísimo peor obviamente y bueno pues básicamente digamos esa es mi historia en rankea perfecto creo que has resumido estupendamente lo que son los temas que más te preocupan y en aquellos temas además que has creo que has hecho las contribuciones más interesantes desde tu blog entiendo que lo del título gameova para la gente que no que no que no conozca el mundo de los videojuegos está relacionado un poco con los videojuegos y ese mensajito que te sale al final de una partida cuando has sido eliminado no cuando has tenido éxito efectivamente vale muy bien pues antes de entrar a abordar en profundidad esas cuatro esos cuatro grandes temas que has que has planteado ahora y que todos tienen en común la existencia de riesgos sistémicos para para nuestro planeta me gustaría por cerrar un poco lo que es una sección habitual en estos podcast que resumieras ya sé que tú ya es ya es ya has dejado muy claro que no eres un un inversor especializado pero bueno al final todos cuando tenemos unos ahorros acabamos teniendo que tomar unas decisiones tú mismo has comentado como primero esa decisión fue invertir en el sector inmobiliario en una vivienda y que luego posteriormente pues has tenido una disponibilidad de un ahorro o de una liquidez que necesitabas invertir entonces sí que te pediría un poco por por ese skin in the game en el que insisto tanto de que la gente más que preguntar qué opinas de o qué recomendarías para invertir es básicamente en qué inviertes tú pues que comentarás brevemente un poco en qué consiste tu cartera si tuvieras que pesos relativos digamos pues un poco ahora mismo cómo tienes tus inversiones el ahorro que puedas tener pues un poco cómo lo tienes cómo lo tienes invertido sí bueno pues como te comentaba el origen fue el inmueble que vendí en el año 2007 con posterioridad a eso también he vendido a medias con mis hermanos un inmueble heredado que lo vendimos el año pasado en otoño y que yo me puse muy muy pesado con mis hermanos que era absolutamente imprescindible vender cuanto antes porque no porque viera que se nos echaba encima una pandemia pero claramente desde el verano del 2018 las indicaciones estaban ahí de que se podía avecinar una serie de crisis económica y bueno pues a medias con mis hermanos pues hemos conseguido venderlo con lo cual digamos que ahora mismo me encontraría pues en un 90% liquidez por así decirlo de mi patrimonio el resto bueno pues tengo parte invertida en bolsa americana no tengo absolutamente nada en bolsa española tengo parte invertida en bolsa americana por aquello de que bueno pues históricamente ha dado mejores resultados tengo una parte pequeña en oro por si acaso aunque estoy de acuerdo con lo que dice otro usuario destacado de rankia score ascom porque tengo bastante aprecio que el oro no se come entonces si las cosas se ponen feas tampoco va a servir de gran cosa sobre todo si no tienes la propiedad física del oro porque ya veremos lo que puede pasar si digamos el oro como refugio de valor o lo que sea pues en primer lugar tiene que ser oro físico y en segundo lugar mejor si tienes la propiedad física y no la tienen por ahí en algún otro sitio pero en cualquier caso ya te digo tampoco tengo mucho invertido en oro simplemente un poquito y básicamente ese sería el la distribución de mi de mi patrimonio sé que en esto difiero de mucha gente y quizá no no puedo recomendarlo porque tampoco sé lo que va a pasar pero creo que con los tiempos que corren es conveniente tener una reserva del patrimonio en algo que sea riqueza real y esto es complicado porque la mayor parte de la riqueza hoy en día está en papel entonces claro a la hora de especular eso no sirve de nada y por eso me planteo y estoy buscando pues invertir en en tierras que bueno aunque no tengan mucho valor tierras productivas de agricultura pues siempre mantienen más o menos su valor y aunque puedan bajar algo lo que sea no bajan nunca a cero y siempre tienen un cierto valor entonces bueno pues eso es lo que me estoy planteando ahora mismo pero que quede claro que nada de esto constituye recomendación en absoluto porque no soy quien para andar recomendando inversiones a nadie si está claro y ya te digo por eso siempre a mí me gusta preguntar a la gente realmente en qué está invertido más allá de que haga recomendaciones pero me parece mucho más fiable y me da más información el que me digas dónde realmente tienes el dinero por ejemplo en función de lo que me has contado si tú sigues teniendo básicamente la mayor parte de tu ahorro en liquidez es que no ves el panorama nada claro y bueno por ejemplo ha habido gente que a raíz de la fuerte caída de mercado que se produjo al inicio de la crisis del COVID a mediados de marzo ahí hubo caídas fuertes y sí que sabemos pues que ha habido destacados usuarios de Rankia por ejemplo que aprovecharon esas caídas para entrar en el mercado en tu caso por lo que comentas a raíz de la crisis del COVID no te has planteado en ningún momento el tomar posiciones comprando acciones en Estados Unidos que comentabas o en otros mercados bursátiles sino que has prefirido mantenerte en todo momento con una elevada liquidez pues no porque pienso que esta crisis va a tener un recorrido largo entonces digamos que aunque es cierto que no puede entrar en los mercados aprovechando las caídas yo veo una gran incertidumbre a cómo se van a comportar los mercados en las pruebas que pueden tener lugar en los próximos meses y años porque bueno las indicaciones que hay ahora mismo es que esta es una crisis que podría durar años y que bueno pues ya veremos cómo evolucionan las cosas entonces no lo veo claro efectivamente yo soy más bien un inversor prudente y procuro mantenerme alejado cuando las aguas están turbulentas y respecto a la inversión en bolsa americana que comentabas mi pregunta era sería si inviertes a través de índices o sea prefieres comprar un índice amplio de la bolsa americana o haces stock picking prefieres elegir empresas concretas y hacer esa selección digamos de algunos valores por ciertas características que tienen no básicamente a través de índices y ETFs porque no considero que yo tenga la capacidad de saber mejor que los expertos que tampoco parece que lo sepan mucho que empresas se van a comportar mejor y que empresas se van a comportar peor entiendo que estás invirtiendo básicamente en el Standard & Poor's 500 quizás como índice de referencia vale perfecto pues yo creo que con eso ya nos hacemos un poco una idea global de en este momento pues eso ¿no? esa percepción que tienes de la importancia de mantener mucho efectivo de querer hacer inversiones en bienes raíces bienes inmuebles y el miedo que tienes o que percibes el riesgo que se puede asumir invirtiendo en valores bursátiles de forma general pues sí porque si nos encontramos a las puertas de una gran recesión como la del 29 pues entonces quizás no sea el momento de invertir en bolsa pero eso no lo sé claro evidentemente el futuro no lo conoce nadie muy bien pues si te parece ya ha presentado un poco el resumen de tu forma de invertir y como ves el panorama en tu caso personal vamos a entrar a abordar esas temáticas que nos ha sido presentado antes y que han sido el foco principal y si te parece podemos empezar por la que ha sido de mayor actualidad y que a mí personalmente pues fue la verdad es que tu blog lo seguía ocasionalmente pero sí que es cierto que a raíz de tus aportaciones en particular recuerdo un artículo que publicaste el 25 de febrero recordemos la fecha 25 de febrero cuando aquí aún mucha gente hablaba de que esto era una gripe más y que aún no había ningún tipo de alarma etcétera a pesar de lo que ya estaba pasando en Italia publicas un artículo el 25 de febrero titulado Coronavirus escenario 2 enemigo a las puertas que a mí personalmente pues fue uno de los artículos que más me impactó de todo lo que leía reconozco que ahí para mí ha habido tres autores que me ayudaron a tener una detección muy temprana de este problema y a tomar una verdadera preocupación por ello uno primero fue mi admirado Nassim Taleb que ya escribió un artículo a finales de enero junto con Joe Norman avisando de los peligros que existían y de cómo se debían tomar medidas drásticas y criticando ya a la Organización Mundial de la Salud por no ser mucho más drástica a la hora de actuar este artículo tuyo y luego también algunos artículos o contribuciones en Twitter que publicó Gurus Blog que también han sido desde mi punto de vista pues una de las pocas personas que ha tenido esa capacidad anticipatoria de decir ojo con la que se nos viene encima y para esto el primero que nos está preparado es el gobierno entonces me gustaría que abordáramos con detenimiento un poco cómo has ido percibiendo tú desde que tienes las primeras noticias de la existencia de este virus en China cuál ha sido el proceso por el cual tú interiorizas esto y cómo lo vas comunicando a tus lectores en el blog Sí, pues como te he dicho yo siempre he tenido interés en las enfermedades emergentes la aparición de una nueva enfermedad siempre es algo que llama mi atención en este caso en concreto las características de la enfermedad eran preocupantes desde el día 1 porque es una enfermedad que se transmite por el aire recordemos que el ébola por ejemplo que tanta historia tuvo en España en el 2018 creo que fue es una enfermedad que solo se transmite en contacto con fluidos mientras que los coronavirus y la gripe se transmiten por el aire entonces son enfermedades que tienen un riesgo intrínseco mucho más alto y entonces hay que tener más cuidado en segundo lugar el segundo aspecto que elevó mi preocupación muchísimo fue el hecho de que hubiera gente asintomática capaz de transmitir la enfermedad porque esto no había pasado en la epidemia del SARS del 2003 en la epidemia del SARS la gente que transmitía la enfermedad ya se había puesto enferma ya tenía fiebre, se la podía detectar mientras que aquí tenemos a un porcentaje de la población que no se pone enferma y que sin embargo la transmite y ya lo que dispara totalmente las alarmas porque yo creía que las autoridades tenían este conocimiento deberían tenerlo estoy seguro de que se lo dijeron y las asesoraron al respecto estaban controlando la aparición de gente en los hospitales que pudiera haber desarrollado una neumonía y que pudiera tener la enfermedad y que estaban haciendo las pruebas porque las pruebas se pueden hacer desde el momento en que se secuencia el virus a mediados de enero en China y sin embargo pues de pronto un buen día pues me encuentro con que aparecen en Irán pues dos personas que tienen la enfermedad y que se han muerto eso quiere decir que la enfermedad llevaba expandiéndose en Irán semanas sin haber sido detectada y a partir de ese momento al día siguiente empiezan a surgir casos en Italia en ese momento me doy cuenta de que la enfermedad se ha desatado estamos a 22 de febrero creo recordar y aún había tiempo para tomar medidas drásticas porque los primeros días de un crecimiento exponencial de una enfermedad es cuando cada básicamente cada hora que se gana a la hora de tomar medidas es fundamental para encontrarte con un tamaño mucho menor del problema y sin embargo pues está claro que las autoridades pues nos han fallado lamentablemente y esto hay que decirlo nos han fallado en la mayor parte del mundo no en todas partes pero sí en la mayor parte del mundo ha fallado la OMS y bueno pues eso es lo que a mí me permitió ver desde un principio pues que nos podíamos enfrentar a un serio problema obviamente como yo no soy ni epidemiólogo ni virólogo aunque he trabajado con virus y bacterias muchos años a mí lo que me podía digamos decir bueno a lo mejor no tengo yo razón es porque ya se están tomando las medidas o porque la gente que está encima de esto sabe lo que hace y lo está haciendo pero la realidad ha demostrado que no fue así lo cual es una grave negligencia por parte de las personas que cobran un sueldo por prevenir estos problemas y tomar las medidas adecuadas para que proteger a la población frente a lo que es un riesgo real y claro y bueno eso es lo que transmití yo en el blog empezando pues eso a finales de febrero ya en enero analizaba un poco la enfermedad a finales de febrero dije esto ya se nos viene encima sí o sí y eso era claro y evidente para cualquiera que tuviera mínimos conocimientos de epidemiología y virología Sí, por ir al origen del virus tienes otro artículo que publicas ya en marzo el 20 de abril donde yendo al origen del virus vienes a plantear la hipótesis una hipótesis fuerte pero con bastante evidencia que tú documentas ahí estupendamente en tu artículo a mí me parece un artículo impactante en ese sentido está muy documentado y hablas de una posible o sea que la posibilidad de que el coronavirus hubiera surgido como consecuencia de un fallo de seguridad en un laboratorio chino en Wuhan tú consideras que es muy elevada vista toda la evidencia científica no sé si a día de hoy sigues pensando lo mismo más de un mes y medio después pero tu argumento tu hipótesis lo digo porque repasemos un poco lo que ha sido todo el fenómeno del COVID y empieza todo obviamente por el surgimiento de esto entonces la posibilidad de que el virus se haya extendido como consecuencia de un fallo de seguridad si tú también dejas claro es que no ha sido una liberación buscada no ha sido como una guerra bacteriológica digamos una guerra del tipo que sea pero si consideras que pudo ser un fallo de seguridad y de hecho comentas en ese artículo que ya había evidencias y hay informes de especialistas americanos que habían visitado los laboratorios en 2018 y ya habían mostrado su preocupación importante respecto a las medidas de seguridad que habían encontrado sí, sí para mí esto es muy claro o sea dado el momento en el que se produce la liberación a mediados de noviembre de 2018 es una época del año en la que los murciélagos están hibernando dado que la asociación con el mercado de Wuhan se demuestra que no es tal sino que había un montón de casos antes que no estaban asociados al mercado y dado que la liberación se produce precisamente en la ciudad de China donde están dos de los principales laboratorios que trabajan con coronavirus y está el Instituto de Virología de Wuhan que tiene laboratorios de nivel de bioseguridad 3 y nivel 4 todo da a indicar que la probabilidad es altísima no se puede afirmar con seguridad pero la probabilidad es altísima que se les haya escapado y esto tampoco es algo que se ha descabellado porque es que se ha producido tantísimas veces que un organismo patógeno se escape de un laboratorio que es que se puede considerar pues un riesgo normal es decir es algo reiterativo entonces tiene toda la impresión da toda la impresión de que hubo un accidente en el laboratorio lo que sí que está bastante claro es que el virus no tiene aspecto de haber sido fabricado no tiene aspecto tiene modificaciones pero no parece que sean modificaciones que se hayan introducido experimentalmente yo creo que sería más bien un virus que tenían recolectado y tenían guardado y con el que estaban haciendo pruebas y que por algún motivo o bien mutó o bien ya estaba preparado para saltar a los humanos y escaparse y eso es lo que pienso yo que ha podido pasar yo en general trato de no apuntarme a las teorías de la conspiración salvo que haya pruebas muy fuertes y evidentes y yo creo que en este caso no las hay pero digamos que la probabilidad de que se les haya escapado del laboratorio es alta claramente mientras que una liberación intencionada no encaja para nada con las evidencias que tenemos ni en cómo han sucedido los acontecimientos una cosa que llama la atención es que la respuesta de China al virus mientras que dice a todo el mundo que se tranquilice y que no corten los vuelos aéreos y que tal ellos toman unas medidas súper drásticas para contener el virus y yo creo que es porque ellos piensan que se les ha escapado y que es un virus peligroso y que se tienen que librar de él como sea porque inmediatamente ponen en confinamiento a una cantidad tremenda de gente y es un confinamiento súper severo mucho más severo que el nuestro obligatoriedad de usar mascarillas guantes nadie puede salir a la calle sin ella y no paran hasta que digamos prácticamente lo han eliminado todavía tienen algunos casos pero en general son casos que les vienen de fuera porque ellos básicamente han hecho todo lo que estaba en su mano para intentar eliminar eliminarlo y es es muy curioso que pues eso que quien más conoce al virus y quien mejor lo conoce al virus porque lo tenían allí pues tomen unas decisiones tan drásticas más drásticas que las que hemos tomado en el resto del mundo en general Sí, la liberación bueno, has comentado antes 18 supongo que te referías a 19 la liberación en tu artículo dices que podría incluso haber sido ya en octubre de 2019 o sea antes de lo que Sí, mediados de noviembre de 19 es la fecha que se extrapola a partir de la variación genética que presentan las distintas variedades del virus que se han secuenciado es decir el origen probablemente se podría situar en torno al 15 de noviembre de 2019 perdón si lo he dicho mal en la ciudad en la ciudad de Wuhan o sea que teorías que hablan de que se estuviera circulando antes y demás no pueden ser correctas el origen de la pandemia está más o menos ahí puede ser una semana antes una semana más tarde pero no el análisis genómico en un virus de alta mutación es bastante fiable en cuanto a que la tasa de mutación te permite saber en función del número de mutaciones acumuladas más o menos cuánto tiempo ha transcurrido bueno o sea 15 de noviembre y entonces lo que también comentabas creo recordar en el artículo que hay un cambio también efectivamente me ha gustado mucho el comentario que haces y coincide con lo que te decía antes de carteras y skin in the game y es nunca hagas lo que la gente dice haz lo que hacen porque lo que estamos diciendo de que una cosa es el discurso oficial y otra cosa es las acciones que hacen siempre es mucho más fiable lo que la gente hace que lo que la gente dice hacer o recomienda hacer en este caso lo que sí que creo recordar haber leído es que hay un cambio hay un cambio en las propias autoridades chinas donde inicialmente el tratamiento o la forma de enfrentarse a ello no es drástica y ya va a ser a primeros de enero cuando en un momento dado sí que empiezan a tomar medidas muy drásticas creo que te creo recordar que esto te lo leí también en el artículo sí es cierto en un principio en un principio las autoridades el problema en China es que es un país muy autoritario entonces digamos que los gobernadores de las provincias y demás pues tienen mucha prudencia a la hora de tomar decisiones y demás porque si son decisiones equivocadas les pueden costar muy caras entonces al principio lo que están tratando de hacer es tapar la enfermedad y no hacer caso y eso incluso se transmite a la OMS cuando viajan allí y demás a ver en qué estaba pasando allí realmente y es solamente cuando observan que se les está escapando de las manos el tema porque el virus resulta ser contagiosísimo cuando hacen un giro de 180 grados y se aplican con muchísima dureza a evitar que se les extienda más por el país y en eso hay que contrastar con otros países como Taiwán Singapur el propio Hong Kong Macao son países cercanos que tuvieron experiencia con la epidemia del SARS del 2003 y que se lo toman muy en serio desde el primer día la respuesta de Taiwán es tremendamente eficiente y deberíamos haber aprendido de lo que hicieron ellos pusieron rápidamente empezaron a poner medidas y todos los días añadían nuevas medidas para controlar un virus que desde el 31 de diciembre ellos eran conscientes de su existencia y ya estaban tomando medidas desde ese momento Corea fue un poco por detrás el contagio de lo que pasó con la con la secta esta de Daegu les abrió los ojos les hizo ponerse las pilas también pero las reacciones que tienen allí son mucho más positivas porque la experiencia del SARS del 2003 les hizo entender la importancia que tiene el tener una capacidad muy grande de testar la presencia de un virus nuevo en la población y la importancia que tiene aislar a los casos desde el principio y entonces eso es lo que constituye digamos la gran respuesta que tienen algunos países asiáticos al virus que les ha permitido pues que tener un caso un número de casos y un número de muertes pues muchísimo más bajo que el que hemos tenido en Occidente llama también la atención en ese respecto Japón un país al que si tú viajabas hasta muy recientemente lo primero que te impactaba era ver la cantidad de gente que iba por la calle con mascarillas ahí está muy extendido es algo que culturalmente está ya muy aceptado desde hace tiempo y Japón siendo un país con tantísima densidad de población y aunque es verdad que no ha tenido tantísimo éxito también hay que decir que Taiwán obviamente por situación insular y porque es un país mucho más pequeño digamos que es más sencillo poderlo controlar pero un país como Japón para la población que tiene etcétera en términos relativos si lo comparamos con Europa o Estados Unidos pues creo que también el tratamiento que ha tenido de la pandemia ha sido mucho más eficiente ¿no? Sí Japón tenía el problema de las olimpiadas que querían tener las olimpiadas a toda costa y no querían que el airear mucho el tema de la enfermedad pusiera en peligro las olimpiadas la gran ventaja de Japón es que bueno aparte de también tener experiencia en la epidemia del SARS-2003 tiene una población pues que está muy concienciada y que digamos es muy obediente a las normas de salud que se le dan a diferencia por ejemplo de nuestra población entonces digamos que el cumplimiento cuando se les dan normas es muchísimo más alto y luego debido precisamente a su alta densidad de población pues ellos ya han desarrollado esta metodología de utilizar mascarilla en otoño y en invierno para no contagiarse de las gripes y los catarros estacionales que todos los años hacen estragos y tener una salud pública mejor entonces digamos que aunque no tuvieron una respuesta tan rápida y tan buena quizá por el tema de las olimpiadas sí que es cierto que cuando se han puesto las pilas pues claro lo hacen bastante mejor que nosotros en cambio en el mundo occidental en particular Europa el mundo occidental más desarrollado digamos donde se supone que tiene un sistema sanitario también más desarrollado tanto Europa occidental como Estados Unidos pues claramente no nos hemos enfrentado con la misma eficacia que lo han hecho estos países asiáticos que comentas no sé si dentro de lo que ha sido el conjunto del mundo occidental podrías plantear qué países en tu opinión han sabido abordar mejor este problema y cuáles claramente lo han hecho peor pues entre los países que peor lo han hecho pues están obviamente en Europa Italia España y el Reino Unido probablemente Italia tiene un poco la disculpa de que cayeron los primeros parece increíble que España y el Reino Unido adoptaran las políticas que adoptaron y tuvieran el retraso que tuvieron en adoptar políticas más severas a raíz de la experiencia que les venía no solo ya de Asia sino también de Italia cuando era evidente que esto pues era una enfermedad altamente contagiosa y peligrosa que estaba suelta países que lo han hecho mejor pues curiosamente la República Checa Portugal Dinamarca Holanda los países grandes siempre tienen más problemas por el tema de la población y realmente el ser un país turístico como Francia España o Italia te penaliza porque recibes muchísima población de fuera y por lo tanto recibes muchísima gente infectada pero digamos que claramente se podría haber hecho mejor el Reino Unido comete un error muy gordo en pensar que puede capear la tempestad intentando conseguir inmunidad de grupo y protegiendo únicamente a la población de mayor riesgo que son los mayores y se ven obligados a hacer un cambio de política de 180 grados cuando se les dispara la epidemia en ese país y claro llegar tarde significa tener muchos más muertos tener muchos más casos etcétera Suecia también piensa que puede gestionar mejor las cosas en Suecia es un país digamos más pequeño con menor densidad de población y con una población bastante educada sin embargo las políticas que adoptan para evitar el confinamiento pues parece que están dando un resultado peor que las que han tomado en Noruega y en Dinamarca donde sí que han hecho confinamiento y el número de casos que tienen por millón de habitantes pues no no terminan de tenerlo bajo control y continúa aumentando y está ya escalando posiciones y superando a países como Francia a mí realmente de todo esto el que nosotros reaccionáramos mal pues no me sorprende en absoluto porque nuestra dirección política pues es muy pobre a mí lo que me sorprendió fue Estados Unidos porque claro aunque también tiene una dirección política muy pobre actualmente lo cierto es que Estados Unidos tiene algunos de los mayores expertos del mundo en este tipo de cosas y tienen el organismo este de enfermedades infecciosas el CDC que es de lo mejor del mundo y sin embargo la respuesta que han tenido pues ha sido en general bastante pobre también y eso es lo más sorprendente porque siempre pensamos que bueno con todos sus medios y sus conocimientos los americanos están mejor preparados pero bueno es lo que lo que ha pasado y respecto a la evolución con toda la información que tenemos actualmente un poco cuál es tu predicción respecto a cuánto tiempo estimas que vamos a tener que sufrir esta situación especial posibilidades de que aparezca una vacuna etcétera un poco cuál sería en este momento tu horizonte temporal cuál sería un poco tu previsión respecto a qué impacto va a tener en cuanto a nuestros hábitos diarios etcétera esa nueva famosa normalidad etcétera entonces no sé si un poco las previsiones oficiales que se leen por ahí coinciden con tus expectativas o cuál sería un poco en definitiva tu perspectiva respecto a cómo vamos a tener que enfrentarnos también viendo un poco lo que ha sido en la historia pasada no sé si es un buen antecedente la gripe mal llamada española de 1918 1920 si crees que va a ser un ciclo parecido al que tuvo la gripe española o tiene otras características etcétera bueno la gripe de 1919 es un pobre antecedente porque en aquella época ni la medicina ni las autoridades eran capaces de gestionar una pandemia entonces directamente se dejaba que la cosa siguiera su curso y que muriera el que tuviera que morir y bueno parece que dentro de lo que cabe porque fue una epidemia muy grave obviamente y perjudicó a muchísima gente en el mundo lo cierto es que la enfermedad evolucionó rápidamente hacia formas menos agresivas y bueno básicamente para 1921 ya no se volvió a saber más del tema lo cual bueno pues no deja de ser una suerte con respecto al coronavirus queda claro que había que salir del confinamiento porque digamos que la utilidad que pudiera tener el confinamiento ya la había tenido nosotros no éramos capaces de hacer un confinamiento mucho más estricto a la China que pueda erradicar el virus por temas sociales y en ese momento el confinamiento estaba mostrando una mayor eficacia en destruir la economía que en destruir al virus momento en el cual obviamente pues tienes que empezar a levantar las medidas de restricción para permitir que la gente vuelva a trabajar y que no se muera de hambre porque claro la posibilidad de morirse de hambre la tiene todo el mundo la posibilidad de morirse del virus pues no entonces estoy de acuerdo con el levantamiento de las medidas también es cierto que ahora mismo hay factores que hacen que el virus se muestre menos agresivo como es que bueno pues que la gente ha aprendido a protegerse y es más consciente del tema era el 99% de la gente era absolutamente inconsciente de este tema a finales de febrero y principios de marzo lo cual hacía que el virus campara con sus respetos mientras que ahora son más conscientes y bueno pues la llegada del verano el incremento de la vitamina D de la gente el avance de los tratamientos de los hospitales una vez que ya se han descongestionado todo ello lleva a que aunque haya rebrotes el tema no sea tan peligroso como lo era hace unos meses aunque yo digo que hay que extremar las precauciones porque el virus sigue ahí y el virus no es menos menos letal ni menos agresivo eso no es cierto estos virus no cambian así como así y con las medidas de confinamiento no ha tenido esa posibilidad de cambiar y evolucionar y extenderse de una forma menos agresiva tenemos que seguir teniendo precauciones y lo que vamos a ver es que si queremos manejar esta situación vamos a tener que continuar con medidas de protección personal sobre todo por parte de las personas que tienen mayor riesgo y con medidas de distanciamiento social yo me temo que los grandes acontecimientos de masas pues van a tener que seguir prohibidos durante mucho tiempo hasta que seamos capaces de gestionar esto de otra manera porque no puedes permitir que te aparezca un súper contagiador y te contagie a mil y pico personas en un acto obviamente la posibilidad de un rebrote está ahí sigue estando ahí y tenemos que tener cuidado el tema de la vacuna es complicado yo estoy seguro de que habrá vacunas pronto pero habrá que ver qué vacunas son esas si son efectivas si son seguras porque hasta la fecha la vacuna que más deprisa se ha desarrollado tardó cuatro años entonces ahora se van a desarrollar en menos tiempo desarrollar en menos tiempo significa que se ha testado menos la seguridad que se ha testado menos la eficacia y bueno pues yo no me pondría el primero en la cola de la vacunación de la misma manera que me puse de los primeros en la cola de encerrarme en casa para no pillar el virus pues mi prudencia natural me lleva a que prueben la vacuna en otros antes de saber si me la pongo o no me la pongo habrá tratamientos habrá vacunas estoy seguro la medicina moderna es eficiente pese a los problemas que se vayan desarrollando por el camino yo creo que como especie nos adaptaremos a la situación y conseguiremos manejarlo no creo que el coronavirus sea un grave peligro para nosotros lo que sí que creo es que económicamente nos ha llevado al borde y nos ha pegado un empujón y eso bueno pues habrá que ver cómo lo gestionamos también hablas en tu último artículo de lo que denominas la guerra sucia por el tratamiento del COVID y me gustaría que nos explicaras un poco a qué te refieres con esto y los diferentes aspectos que contemplas ahí en este artículo bueno las grandes farmacéuticas ganan unas cantidades obscenas de dinero con los medicamentos que producen y en un en el tratamiento del COVID pues se empezaba a probar de casi todo sobre todo los médicos bueno pues cuando muchos de ellos están muy al día en la literatura y han visto lo que se había usado con el SARS se han repasado pues todo tipo de sustancias que pueden interferir con la entrada de un virus en la célula o con la replicación del virus una vez que entra en la célula o con la activación del sistema inmunitario para evitar los daños que crea el propio sistema inmunitario entonces han empezado a probar todo tipo de sustancias y entre las sustancias prometedoras que hay pues resulta que algunas son extremadamente baratas porque son drogas que se llevan utilizando drogas perdón medicamentos en inglés se dice drogas pero claro eso queda mal cuando se traduce en español medicamentos que se llevan utilizando pues más de 70 años que ya no tienen patente y hay medicamentos nuevos que tienen patente y que por lo tanto ahí es donde está el beneficio entonces bueno yo también era consciente aunque no lo he manifestado en ningún artículo era consciente desde el principio que las drogas que tienen patente pues van a tener una promoción muy grande mientras que se va a intentar hacer lo contrario con las drogas que no tienen patente independientemente de que luego los ensayos digan cuáles son las más eficaces y cuáles no son las más eficaces pero hay que tener cuidado porque el dinero lo corrompe todo y el dinero corrompe también los ensayos clínicos que se hacen con las sustancias y entonces es lo que estamos viendo a mí no me ha sorprendido lo que ha pasado no me ha sorprendido que se publique un artículo que dice que la hidroxicloroquina un medicamento de hace 70 años que se lleva utilizando por muchísima gente que tiene artritis reumatoide o lupus o enfermedades del sistema inmunitario que es básicamente muy segura y que ha demostrado in vitro y in vivo que puede ayudar a controlar la enfermedad pues que salga un artículo que dice que incrementa la mortalidad basado en datos falsos o sea esto es de juzgado de guardia pero no es sorprendente porque claro en esta carrera todo vale y si le pones trampas al contrincante y consigues vender lo que tú tienes a un precio de oro pues obviamente sales ganando y siempre hay gente dispuesta a lucrarse con las desgracias ajenas eso es una constante en la historia de la humanidad y es indignante pues que la ciencia participe y se deje comprar por este tipo de maniobras y que tengamos a revistas pero ya lo habíamos visto con el tema del cambio climático que adoptan una línea editorial en la cual favorece que se publiquen determinados artículos y obstaculizan que se publiquen otros artículos que dicen lo contrario entonces hemos asistido desde el mes de abril a un goteo de artículos en contra de la hidroxicloroquina hasta el punto de llevar a que la organización mundial de la salud detuviera los ensayos con hidroxicloroquina en función de un artículo falso que es que es de vergüenza o sea yo no sé si puede caer más bajo la organización mundial de la salud o si puede caer más bajo The Lancet la revista que lo ha hecho o New England Journal of Medicine que también ha publicado otro artículo falso en fin es entendible y esperable pero no es admisible si esa relación entre ciencia e intereses económicos verá que siempre está ahí presente y desgraciadamente a veces como tú comentas pues puede puede llevar a esa perversión de todo lo que son los estudios científicos y no sé cómo es fácil de combatir o difícil de evitar que se produzcan estos problemas porque al final también la ciencia es un proceso que está abierto al escrutinio público de todos que debería tener replicabilidad que debería haber otros medios que puedan contraponer estudios a estos y supongo que con el tiempo esto acabará pasando me recuerda mucho por ejemplo a todo lo que ha sido organismos modificados genéticamente que también ha generado muchísima controversia había muchísimos científicos que tenían un claro interés económico para decir que no pasaba nada que todos los organismos modificados genéticamente y recuerdo que ha habido autores por ejemplo como Taleb que ha tenido toda una guerra también contra por un tema de precaución el principio de precaución de ante una cosa que puede tener riesgos sistémicos y que no sabemos el impacto que puede tener pues siempre pecar más de prudencia que de lo contrario pero había muchísimos intereses de la industria por apoyar artículos científicos que demostrasen que un organismo modificado genéticamente no tenía consecuencias etcétera entonces no sé por tu experiencia en este ámbito si crees que que al final aparecerá la verdad o va a hacer falta mucho tiempo o hasta qué punto consideras que está realmente el sistema pervertido o manipulado y es tan complicado que emerja la verdad bueno el sistema yo creo que ha llegado a un punto en el que no nos sirve el sistema de científico que tenemos para producir resultados y comunicar resultados está roto realmente o sea lo que antes era el sistema de revisión por pares que los artículos eran revisados por personas del campo que entienden y conocen el tema para detectar errores y evitar que lo que se publica no sea cierto pues esto obviamente ya no funciona o sea hay una serie de factores como el crecimiento desmesurado de la producción científica los revisores son gente que no cobra por hacerlo y claro la carga de trabajo aumenta desproporcionadamente y al final repercute en la calidad de ese trabajo es decir no se hace bien al mismo tiempo han proliferado las revistas que publican cualquier cosa por dinero y sin ningún tipo de control entonces bueno pues no hay manera clara de saber si lo que se ha publicado es fiable o no es fiable y cuando se ha empezado a mirar pues se ha descubierto que una buena parte de lo que se publica pues directamente no es cierto o es irreproducible se intenta repetir el experimento y no sale hay tiene una estadística muy pobre gran parte de lo que se publica y estos no son problemas que se puedan solucionar sin un cambio del sistema es cierto que la ciencia es autocorrectora es decir si tú publicas hoy un artículo que es falso pues en el futuro alguien que intente seguir más allá basándose en esos resultados no lo conseguirá y publicará un artículo diciendo que esto no era falso o publicando lo que es realmente pero claro pueden pasar décadas para eso entonces bueno por ejemplo ahí tenemos el caso pues de la de la deriva continental que Wegener propuso en 1920 y sin embargo fue ignorado y ridiculizado porque él no era geólogo y bueno pues se tardó en establecer hasta hasta los años 60 con la tectónica de placas finalmente no se dio por válida a pesar de que Wegener presentaba un montón de información tanto a nivel geológico de las formaciones rocosas que están en distintos continentes y se continúan unos con otros a nivel de flora y fauna a nivel de fósiles o sea que había un montonazo de evidencia de que efectivamente los continentes se tenían que haber movido lo que no se sabía era cuál era el mecanismo y sin embargo pues se retrasó durante 40 años la ciencia por la cerrazón y la moda de los científicos de aquella época de no no aceptar la evidencia que presentaba Wegener y entonces bueno pues los problemas al final se terminan resolviendo pero nadie sabe si se resolverán dentro de 20 o de 40 años porque la ciencia a menudo trabaja despacio entonces lo que sí que queda claro es que el negocio editorial hay que reformarlo porque las editoriales científicas son algunos de los negocios más productivos del planeta por la sencilla razón de que cobran múltiples veces por lo mismo cuando un autor quiere publicar pues resulta que el tiempo que emplean escribir se lo pagan los impuestos de la gente que le paga la posición en la universidad y después cuando él envía el artículo a publicar la revista le cobra entonces digamos que de nuevo vuelve a pagar los que pagamos impuestos volvemos a pagar ese tiempo y esa investigación que ya hemos pagado tenemos que pagar por publicarlo y luego cuando la revista lo publica cobra a las bibliotecas por suscribirse y a los científicos con lo cual se vuelve a pagar otra vez por lo mismo y después esos artículos cuando se ponen en la red pues están detrás de un paywall y si tú quieres acceder al artículo lo tienes que volver a pagar aunque como contribuyente ya lo hayas pagado tres veces lo tienes que volver a pagar una cuarta vez entonces claro son negocios fabulosos y son negocios que van acompañados de una total falta de control sobre lo que se publica entonces eso no es aceptable y yo no sé si esto tiene fácil solución o no la tiene yo me temo que no la tiene porque la era de internet ha irrumpido con fuerza en el tema de la de la ciencia de la publicación científica y ha hecho que descienda el nivel de calidad de las publicaciones descienda el nivel medio descienda muchísimo y bueno esto nos va a costar meterle mano eso está claro Sí hablando de ejemplos históricos también recordaba el caso de los estudios que se pretendían hacer para demostrar que la nicotina tenía efectos graves sobre la salud en los estudios de los años 60 y como las principales empresas relacionadas con el tabaco productores de tabaco pues precisamente pagaban y tenían un montón de investigadores para intentar decir lo contrario que la nicotina no tenía problemas y lo que costó el poder demostrarlo entonces es otro ejemplo también histórico de esto que estamos comentando ahora y tuvieron que pasar muchos años para que se pudiera establecer una relación de causalidad clara en los problemas que podía provocar el tabaco o sea que efectivamente tenemos mucha evidencia histórica de este tipo de connivencia y eso era en la etapa pre-internet eso eran los años 60 hay ya mucha evidencia histórica de la connivencia de intereses entre el sector productor de un determinado producto y cómo intentan frenar la evidencia científica que vaya en contra obviamente de la demanda de su producto si el dinero corrompe y no hay por qué pensar que los científicos o las revistas científicas están por encima de eso el dinero corrompe pues eso a mucha gente no a todo el mundo hay gente que no se deja corromper pero claro si está corrompiendo el ambiente editorial pues la gente que no se deja corromper deja de publicar y es tristísimo porque sus carreras sufren mientras que los que se corrompen y se llenan los bolsillos son los que más publican entonces es un sistema perverso que premia a los que hacen mal las cosas en ese sentido ya has empezado criticando a la Organización Mundial de la Salud de alguna forma paradójicamente una de las decisiones que parece que ha sido más polémica ha sido la decisión de Trump de decir que primero que dejaba de financiar y que ahora se iban a salir y ha tomado medidas bastante extremas que si un país podía tener impacto sobre la OX porque eso se lo hace España seguramente pues a poca gente le preocuparía pero el hecho de que Estados Unidos diga que deja de apoyar a la Organización Mundial de la Salud y que le parece que ha gestionado esto mal en ese sentido sí que sería una línea de acción que iría muy bien en lo que tú estabas ahora planteando ¿no? ¿no te ha gustado el tratamiento que ha tenido y te parece que la actuación que ha hecho Estados Unidos es coherente con la forma que ha tenido de abordar esta pandemia ¿crees que se ha extralimitado? ¿cómo ves el tratamiento que ha hecho Estados Unidos de la OMS? Bueno yo prácticamente no estoy de acuerdo con prácticamente ninguna de las decisiones que toma Trump eso lo debo decir de entrada porque no me parece a mí una persona que digamos tome decisiones meditadas y racionales sobre las cosas estoy de acuerdo en que las organizaciones supranacionales están jugando un papel que desde luego es criticable y censurable yo no sé pero en principio pienso que la forma de abordar estos problemas no es cortar el grifo de la financiación sí que es cierto que Estados Unidos siendo el país más rico de la tierra o uno de los dos países más ricos de la tierra pues obviamente es el mayor contribuyente a muchas de estas organizaciones y el actual gobierno político que tiene no está de acuerdo con las actuaciones de alguna de estas organizaciones pero yo pienso que la solución pasa más que romper la baraja y dejar de financiarlas y pasa más bien por discutir seriamente entre los países que las financian la manera de ponerlas en control de ponerle el bozal al perro y hacer que rindan cuentas de lo que hacen porque uno de los problemas de estas organizaciones es que si lo hacen mal no rinden cuentas a nadie en la en la crisis de la gripe A la falsa crisis de la gripe A de de 2009 cuando la OMS alertó de una pandemia mundial de gripe A pues resulta que los países se rascaron el bolsillo comprando una vacuna que sacaron a toda prisa el mercado que al final la gente no se quería vacunar porque no se fiaba que la pandemia al final resultó no serlo y el que se vacunó tampoco le sirvió de nada pues resulta que España se gastó 90 millones de dólares en vacunas y muchos otros países se gastaron también muchos millones para luego descubrir que los 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 expertos de la Organización Mundial de la Salud estaban a sueldo de las farmacéuticas entonces eso no ha tenido ninguna consecuencia y eso no puede ser o sea claramente estas organizaciones supranacionales tienen que rindir cuentas de lo que hacen porque si no rinden cuentas los organismos que se convierten en organismos que no dan cuentas a nadie pues tarde o temprano se corrompen y empiezan a hacer cosas que no deben pero yo creo que la decisión de cortar la financiación no es la correcta porque se quiera o no esas organizaciones se han creado para que cumplan un papel y si no lo están cumpliendo lo que hay que hacer es reformarlas y cambiarlas no quitarlas y volver a empezar de cero pienso yo si ha sacado un tema que contemplábamos en el último podcast realizado sobre ideas de Taleb que es el del skin in the game efectivamente uno de los grandes problemas actuales es que no solamente ya en las instituciones supranacionales como comentas sino en general digamos toda la clase política dirigente en general no padece las consecuencias de sus decisiones una decisión errónea les hace casi siempre permanecer en el poder y no sufren esas consecuencias como si sufría un general romano cuando iba a una batalla si decidía intervenir en esa batalla él estaba entre las tropas que combatían en primera fila y si las cosas salían mal pues acababa pagando con su vida su imprudencia o sus malas decisiones hoy en día un político puede estar en el pentágono o en Washington por poner un país que ha estado en varias guerras recientemente en las últimas décadas y puede estar tomando decisiones que pueden ser catastróficas para un montón de población de su país y para el resto del mundo obviamente pero que a nivel personal suyo en su ámbito familiar o más cercano no tiene ningún tipo de impacto y eso genera unos incentivos perversos y en este caso efectivamente yo creo que es un problema extendido no solo a organizaciones supranacionales sino en general a una clase periodística perdón a una clase política pero también a una clase periodística periodismo en general e incluso me atrevería a decir que el mundo académico son tres colectivos que han perdido mucho skill in the game es decir que pueden estar haciendo recomendaciones pero que ellos no sufren las consecuencias de esas recomendaciones efectivamente Muy bien pues yo creo que toda la parte relacionada con el COVID-19 lo tenemos más o menos abordado no sé si quieres comentar algo finalmente sobre esto que aún no hayamos tocado antes de pasar a otro tema No, no me parece bien que prosigamos Perfecto Javier pues vamos a pasar a tocar otro de los temas que fue el que dio origen a tu interés por el mundo económico y financiero y es tu preocupación por el crecimiento de la deuda que se viene produciendo yo creo que esto de la deuda ya es un problema antiguo es verdad que se ha exacerbado especialmente en las últimas crisis pero si algo nos dice la historia económica es que todos los gobiernos del mundo siempre tienen tendencia a financiarse por la vía de deuda porque es la la forma una de las formas más sencillas que tienes de extender tu poder pero efectivamente una de las consecuencias que tuvo la crisis del 2008 pues fue pues que los niveles de deuda crecieron mucho entonces me gustaría que nos explicaras un poco pues cómo cómo ves tú este problema en su momento y cómo ha ido evolucionando tu entendimiento de este problema de deuda nunca para dar un dato a los oyentes nunca en la historia de la humanidad el planeta tierra ha estado tan endeudado si lo vemos en términos de deuda respecto al producto interior bruto como en la actualidad es algo que no ha dejado de crecer y estamos ahora en unas cifras enormes muchos autores asocian este crecimiento desmesurado de la deuda con el abandono primero del patrón oro y después con el abandono del sistema de Bretton Woods que al final era una especie de pseudo patrón oro donde había una relación entre el dólar y un cambio fijo con el oro y de alguna forma libera a los bancos centrales de todo el mundo para poder imprimir todo el papel que quieran pero no sé si en tu caso pues consideras que el problema de deuda también obedece a otra serie de factores estructurales difícilmente modificables o que se puedan resolver pues sí sí la verdad es que es tal y como lo cuentas yo recuerdo en los años ochenta finales de los ochenta estar sentado con el director de mi instituto y él estaba diciendo a una serie de gente que bueno pues que había que hacer una serie de inversiones y tal no sé qué y alguien le dije es que no tenemos presupuesto para eso y él dijo pues nos endeudamos dice si todo el mundo se está endeudando y no pasa nada y en aquel momento a mí me pareció bien pero claro luego con la perspectiva de los años es que efectivamente esa es la postura que todo el mundo adoptó es decir nos endeudamos que no pasa nada porque todo el mundo lo está haciendo y hay que considerar con respecto a la deuda hay que considerar tres aspectos el primero es que la deuda es esencialmente riqueza atraída del futuro yo creo que esto la gente lo tiene más o menos claro porque si tú coges y empiezas a gastar con tu tarjeta de crédito como loco pues sí lo vas a pasar fenomenal mientras te dure el gasto pero todo eso es riqueza que te estás trayendo al presente del futuro porque luego con tus ingresos futuros lo vas a tener que devolver entonces vas a ser mucho más pobre en el futuro de lo que serías si no acumularas esa deuda el segundo aspecto importante del tema de la deuda es que la deuda es la forma de crear dinero en fin yo creo que en Rankia esto lo sabe todo el mundo pero si esto lo escucha alguien que no lo sea que no pues la manera en que los bancos crean dinero esencialmente es cuando conceden un crédito el dinero que te prestan lo crean de la nada y lo que están apuntando es por un lado la deuda como activo y el dinero como pasivo que es lo que tú recibes y cuando tú devuelves ese dinero y pagas la deuda ese dinero vuelve a desaparecer y lo que permanecen y lo que genera beneficios al banco son los intereses que tú les has estado pagando mientras estabas pagando ese crédito entonces básicamente cuando estamos creciendo la economía y lo estamos haciendo en base a deuda estamos creando todo ese dinero que es el que nos permite digamos vivir por encima de las posibilidades que tendríamos si no estuviéramos endeudándonos y si no estuviéramos trayendo toda esa riqueza traída del futuro pero el último aspecto de la deuda y que es muy importante considerar y nadie considera es que el exceso de deuda termina conduciendo a una situación de insolvencia generalizada es decir cuando tú acumulas deuda terminas convirtiéndote en insolvente debes más de lo que puedes pagar y por lo tanto ya no puedes pagar ni tienes crédito con la gente que te financia entonces bueno lo que hemos estado viendo es que pues primero hubo un endeudamiento masivo de la gente en las burbujas inmobiliarias que se produjeron en muchos países pues muchísima gente se endeudó a base de bien o bien para comprar casas o bien para rehipotecarlas para conseguir dinero y esto cuando revienta la burbuja inmobiliaria pues la gente se encuentra con que ya no puede acumular más deuda a partir de ahí se empieza a disparar la deuda de las empresas y se empieza a disparar la deuda la deuda pública la deuda de los estados y de los bancos centrales y como tú muy bien mencionas esto está llevando a una situación en la que jamás ha habido tantísima deuda en el planeta y es que además este efecto positivo de riqueza traída del futuro que tiene la deuda se va amortiguando con el tiempo y entonces al principio pues tú generas tres dólares de deuda y eso te permite incrementar el PIB en un dólar y medio y luego incrementas la deuda en cinco dólares y eso te permite incrementar el PIB en medio dólar y al final lo que te estás encontrando es que se convierte en un lastre para la economía que se autogenera porque te obliga a generar muchísima más deuda porque el hecho de cancelar deuda bien porque la pagas o bien porque la dejas de pagar porque quiebras es un acontecimiento extraordinariamente deflaccionario es decir el dinero desaparece cuando las deudas o bien se pagan o bien se impagan cuando entras en impago o en quiebra la gente que ha prestado dinero a una empresa y esa empresa se ha endeudado si esa empresa falla y se arruina esa gente se queda sin ese dinero entonces eso es deflacionario desaparece dinero de la economía y entonces nos encontramos con que hemos estado dando la proverbial patada a la lata para encontrarnos más abajo en la carretera y la lata va creciendo y va creciendo hasta que cada vez es más difícil darle patada o sea si hace 15 años nos dicen que los tipos de interés se iban a quedar clavados por debajo de cero y que se iban a inyectar billones de dólares de forma habitual en la economía nadie nos lo hubiéramos creído nos hubiera resultado imposible de creer porque la economía pues no funciona así y además esto es lo que está alimentando y generando una gran desigualdad porque claro todo este dinero que se inyecta no puede llegar a la gente porque si no si llegara la gente lo que haría sería disparar la inflación y destruir la moneda entonces lo que se está haciendo es que se está inyectando en el sistema financiero y los que tienen acceso a ese grifo de dinero están incrementando su riqueza una barbaridad y los que no pues cada vez se ven más pobres porque el efecto de estas inyecciones de dinero no llega a la economía son inyecciones que soportan el sistema financiero y evitan que una caída del sistema financiero arrastre a la economía pero no llegan a la economía y no la mejoran si esto se pudiera hacer pues Japón no habría tenido una economía estancada durante décadas porque ellos han sido grandes promotores de las de las inyecciones monetarias entonces lo que nos encontramos es con una situación cada vez más complicada de manejar y hombre estas son cosas en las que yo no soy un gran experto pero me resulta difícil pensar que esto pueda tener una salida racional yo creo que nos estamos como en la metáfora anglosajona esta nos estamos pintando el suelo de la habitación hasta encontrarnos en una esquina de la que no vamos a poder salir porque si digamos encontramos una manera de cancelar esta deuda pues la deflación sería brutal y si no lo hacemos nos vamos a convertir en absolutamente insolventes y la economía va a terminar arrastrada por los suelos y destruida de una manera que no se podría haber imaginado antes de iniciar de iniciar este crecimiento desmesurado de la deuda que como tú muy bien indicas comienza a partir de Bretton Woods y bueno el problema básicamente yo creo que es que la civilización llegó a un punto en el cual no podía sostener el crecimiento yo creo que si le preguntas a 100 personas si creen que el crecimiento que tenemos es sostenible o insostenible yo creo que en 99 te contestarían que es insostenible yo creo que casi todos somos conscientes de que el crecimiento de la población el crecimiento de los recursos el crecimiento en general la invasión que hacemos en el medio ambiente son todo cuestiones insostenibles y que no pueden continuar indefinidamente pero claro a partir de ese conocimiento la gente no lo plasma en nada y la realidad es que el crecimiento de la deuda se produce fundamentalmente porque la capacidad de crecer la economía se va encontrando con límites cada vez mayores en lo cual hace que el crecimiento mediante deuda sea el sustituto para seguir creciendo y es el que nos conduce a la situación actual en la que nos encontramos que yo básicamente no soy capaz de predecir lo que va a pasar porque claro estos temas son complicadísimos que yo creo que ni siquiera los economistas que trabajan por los bancos centrales están seguros de en qué puede terminar esto porque Estados Unidos intentó durante unos pocos años retirar parte de los estímulos y tuvo que dar media vuelta toda pastilla porque la economía se venía abajo entonces cualquier solución que le puedan dar yo pienso que no puede ser positiva sino que puede hay un riesgo muy claro de disparar una crisis monetaria brutal porque al fin y al cabo la moneda es confianza es decir yo me fío de que este billete vale algo y la persona a la que se lo doy también se fía de que yo le estoy dando algo pero si esa confianza se erosiona nos podemos encontrar con que toda la economía salta por los aires y bueno no soy capaz de predecir ni cuándo podría pasar eso ni si va a pasar realmente eso o nos vamos a encontrar en algún otro tipo de escenario tremendamente deflacionario que nos arrastre durante años en una recesión profunda mientras esa deuda se va purgando poco a poco Sí ahí siempre es interesante estudiar quién está comprando esa deuda y quién tiene como acreedor el interés en que esa deuda se acabe pagando recordemos que el sistema de Bretton Woods es impuesto por Estados Unidos en 1944 antes de acabar la segunda guerra mundial porque Estados Unidos ya se veía como el gran acreedor del mundo recordemos que había hecho unos grandes préstamos para poder financiar compras de material bélico por parte de sus países aliados y Estados Unidos se encontraba en esa situación donde veía cómo iba a acabar esa segunda guerra mundial iba a haber una serie de países aliados suyos que iban a estar enormemente endeudados y a él interesaba asegurar que el dinero que le tenían que devolver fuera buen dinero porque obviamente si tú tienes una deuda y te acaban devolviendo un dinero que vale mucho menos del que tú prestaste pues muy mal negocio estás haciendo entonces ahí el incentivo lo tenía Estados Unidos a imponer un sistema financiero que permitiera devolver ese dinero como digo de una forma lo mejor posible para ellos como acreedores hoy en día si vemos un poco las balanzas comerciales del mundo entiendo que China por ejemplo sería el que jugaría ese papel de gran acreedor porque en la práctica pues ha sido el país que más ha estado comprando precisamente ese exceso que tenía ese superávit comercial a otros países entonces es interesante investigar un poquito cuáles son los incentivos de China que está comprando porque es la que de alguna forma está marcando el ritmo aquí es decir si China deja de comprar bonos del Tesoro Americanos por ejemplo pues a Estados Unidos se le plantea un problema importante que es dentro de este juego geoeconómico en el que estamos todos inmersos siempre están ahí con estos juegos y estos faroles que hacen continuamente de ojo yo te digo de todo pero en la práctica luego te sigo comprando tu deuda tú no me hagas esta jugada que luego te puedo reaccionar con esta otra etcétera entonces cómo percibes tú un poco desde el punto de vista de quienes son los compradores de esa deuda que son los que permiten que siga creciendo porque al final no olvidemos que si tú emites deuda alguien te la tiene que comprar el día que alguien deja de comprártela pues es el día que esa deuda no se puede seguir emitiendo entonces no sé si también desde ese punto de vista tienes algunas ideas al respecto porque esto como todas las burbujas seguirá creciendo mientras haya una demanda que la compre ¿no? Sí Bretton Woods en esencia lo que hace es santificar el papel del dólar como moneda reserva mundial y bueno el resto de los países lo acepta es decir quizá porque no había una alternativa clara porque la libra ya no lo podía ser y no había una clara alternativa al dólar pero el caso es que el resto del mundo lo acepta y eso le confiere a los Estados Unidos una grandísima ventaja y es el hecho de que bueno pues muchísimos países se endeudan en dólares y para pagar esa deuda pues tienen que hacerse con dólares y luego el mercado del petróleo se convierte en un mercado en dólares el petrodólar con el acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos y entonces bueno pues la demanda de dólares es tremenda y entonces el número de dólares en el mundo empieza a crecer y a crecer y bueno eso le confiere una gran ventaja China necesita muchísimos dólares yo creo que todas estas amenazas y demás en el fondo no sería una destrucción mutua asegurada es decir no tienen mucho sentido porque China necesita dólares para comprar sus materias primas y bueno pues también está ligado a este uso del dólar como reserva mundial para salirse de ahí yo creo que habría que hacer otro gran acuerdo internacional yo creo que a base de acuerdos bilaterales por ejemplo entre China y Rusia o entre China y otros jugadores es complicado ver que esta situación pueda cambiar de manera significativa aunque bueno todo es posible pero en principio yo no lo veo probable entonces pues lo que tenemos es que la economía mundial está dolarizada y bueno pues eso esa ventaja de Estados Unidos la sigue teniendo es una ventaja que a veces tiene un precio porque bueno pues el dólar ahora mismo está subiendo hay una gran demanda de dólares lleva bastante tiempo en tendencia alcista más o menos el mismo tiempo que lleva el petróleo en tendencia bajista y eso bueno pues en cierto sentido a Estados Unidos le perjudica algo que su moneda se ponga se ponga cara con respecto a la hora de vender claro lógicamente la balanza de pagos se le pone más cuesta arriba pero el problema de la deuda fundamentalmente aunque pueda estar ligado en parte al tema del dólar es un problema de que bueno todos los países están endeudadísimos yo anunciaba analizaba en uno de mis artículos la situación del Líbano que es probablemente el país más endeudado del mundo en términos de deuda por PIB y es una situación dramática de la que no se ve muy bien cuál va a ser la salida y es que bueno pues la deuda termina produciendo una situación de insolvencia total y absoluta y llegará un momento en que a base de hacer lo mismo pues incluso los grandes países se va a ver muy claro yo creo que ahora la gente en el fondo tiene la convicción de que esa deuda no se va a pagar nunca pero la gente sigue jugando porque piensa que todavía se la puede encajar a otra persona antes de que las cosas se pongan feas y bueno pues ya veremos porque este tipo de situaciones inestables cuando se ponen a empeorar a menudo siguen lo que se llama el efecto Seneca y es que digamos que la caída acelera muchísimo y se produce un despeñamiento que también se denomina colapso en el que la situación se vuelve inmanejable a toda velocidad algo así estuvo a punto de pasar en el 2008 y la verdad es que estuvimos muy cerca de que todo el sistema financiero internacional se cayera y francamente eso lo primero que dice es que esta gente no está en control de la situación están poniendo parches mientras que la nave continúa haciendo agua y cada vez pesa más por lo menos así lo veo yo Sí lo que dicen los manuales macroeconómicos al uso habitualmente es que si aumenta la deuda lo normal es que al final eso se acabe traduciendo en un aumento de los precios de que acabe existiendo inflación y la realidad lo que ha sido sorprendente hasta ahora ha sido que esa deuda no se ha traducido en un incremento de los precios de hecho es curioso como todos los bancos centrales por lo menos del mundo occidental tienen como objetivo explícito mantener la inflación bajo control lo cual se traduce en un objetivo típicamente de un 2% anual de crecimiento de los precios y ha podido coexistir ya durante bastantes años el conseguir ese objetivo con crecimientos continuados no solo de la deuda sino también las expansiones cuantitativas que están realizando los bancos centrales que también es una forma de legitimar esa deuda porque lo que han hecho es facilitar el que efectivamente puedan comprar mucho más la deuda que está circulando los bancos centrales que fue la forma que tuvo por ejemplo el Banco Central Europeo desde el año 2014 que empieza a hacerlo de apuntalar la deuda de países como Italia o como España que estábamos ahí en una situación con unas primas de riesgo disparadas y gracias a esa posibilidad de empezar a comprar masivamente deuda por parte del propio Banco Central Europeo fue lo que permitió tranquilizar a los mercados entonces ya digo llama bastante la atención ese crecimiento continuo de la deuda con al mismo tiempo el que no surja algo que económicamente parece que es lo que te dice el manual de economía y es que los precios deberían con esa expansión cuantitativa deberían empezar a reflejar ese aumento de oferta de una forma tan tremenda sí bueno pero lo que se observa realmente es que la velocidad del dinero no crece sino más bien al contrario parece que se reduce y lo que estamos observando es que bueno la deuda en realidad actúa incluso de garantía para incrementar más deuda porque claro los bancos compran las letras del Tesoro de Estados Unidos y luego las utilizan como garantía para los préstamos interbancarios entonces digamos que es un multiplicador de la deuda la propia deuda de los gobiernos esto es digamos muy complejo y es muy difícil saber por dónde va a salir la situación yo no lo veo claro el endeudamiento a la larga no puede ser positivo el hecho de que no haya inflación se debe a que ese dinero no llega a la economía real el resultado es un incremento de la desigualdad que la gente es más pobre los salarios son más bajos y al mismo tiempo pues hay gente que tiene activos financieros que pues está aumentando muchísimo su riqueza con lo cual aumenta la desigualdad y bueno pues esto no lleva al camino de la estabilidad porque lógicamente todo esto lleva a otro tipo de inestabilidad no solamente ya digamos la inestabilidad financiera de tener un exceso de deuda sino también a la inestabilidad social de tener una población que no está contenta con cómo se llevan las cosas con que se rescate a los bancos y a las empresas y no y no se rescate a la gente que es una de las quejas digamos fundamentales de la gente desde que tuvo lugar la gran crisis financiera pero es que claro si se rescata a la gente entonces sí tienes un problema de inflación es decir si tú empiezas a soltarle dinero a manguerazos o con helicóptero a la gente eso inmediatamente hace que se dispare la inflación y bueno la inflación puede ser un problema o puede ser una solución yo no lo sé porque claro lógicamente las deudas con la inflación se reducen de tamaño claro evidentemente a los ahorradores la inflación les lamina completamente mientras que la gente que tiene trabajos donde digamos los salarios también inflacionan pues mantiene más o menos su labor su poder adquisitivo también la inflación es malísima para los para los pensionistas y la gente que vive en ingresos fijos que aunque les actualicen las pensiones nunca se hace a suficiente velocidad como para que mantengan el poder adquisitivo y el problema fundamental es que nos encontramos con que el altísimo endeudamiento que tenemos muchísimo mayor del que ha habido nunca pues crea un serio problema con los tipos de interés es decir se puede mantener la ficción de la deuda siempre y cuando no suban los tipos de interés pero claro los tipos de interés están ligados a la inflación si se dispara la inflación y se disparan los tipos de interés hay muchísimos países que no pueden hacer frente a los pagos que tienen de su deuda entre ellos yo creo que España no podría hacer frente a los pagos de su deuda si el interés le sube ahí está el tema de la prima de riesgo que nos pone a todos nerviosísimos porque si se dispara la prima de riesgo nos encontramos con que nos volvemos insolventes y o nos rescatan en Europa o nos venimos abajo así que bueno el tema de que no haya inflación es que estamos pillados entre una necesidad de que no nos suba por un lado el tipo de interés por el exceso de endeudamiento y la otra en que el sistema financiero se mantiene en base de inyecciones que no llegan a la economía real y todo esto repercute en una mayor agitación social y en un incremento del populismo no son aspectos positivos está claro que vivimos temas complicados y que la deuda es uno de los grandes contribuidores a que la economía tenga serios problemas y es que yo creo que bueno se nos ha ido la mano con el tema de la deuda hemos desregulado demasiado hemos vivido una fiesta que bueno algunos han disfrutado más que otros pero está claro que el mundo desde los años 80 hasta el 2007 tuvo una época de crecimiento desde mediados de los 80 muy grande donde la economía se ha desarrollado mucho España es un país que por ejemplo cambió muchísimo en esa época y el problema es que llega la hora de pagar la fiesta y no hay dinero efectivamente pues yo creo que el resumen sería ese todo lo que es el crecimiento del endeudamiento provoca un aumento de los riesgos sistémicos en el mundo por definición una persona que está apalancada una persona que está creciendo con financiación ajena ante cualquier problema que le pueda surgir su capacidad para reaccionar al problema va a ser mucho más difícil que si no tuvieras endeudamiento y esto aplicado al conjunto de la economía mundial pues genera eso y efectivamente como tú comentabas también un sistema dopado por los propios bancos centrales que se encuentran ahora en esa trampa en la cual y lo vimos claramente en Estados Unidos tienes un sistema donde cuando la Reserva Federal se pone a subir tímidamente tipos de interés se encuentra con caídas inmediatas de la bolsa y se encuentra con que el propio presidente de Estados Unidos que ha nombrado al presidente de la Reserva Federal americana diciéndole que de qué va y que si se ha vuelto loco etcétera y que casi un poco obligándole en contra de su papel de independencia a frenar esas subidas y empezar a bajarlas y eso fue una tímida subida en un momento donde la economía americana estaba en máximos de empleo y en máximos de crecimiento económico recordemos que esto fue en el verano del 2018 entonces bueno si Estados Unidos en un momento de 10 años de continuo crecimiento de tasas de desempleo mínimos se encuentra un banco central con esa incapacidad para poder subir mínimamente los tipos de interés porque si ya las bolsas reaccionan con fuertes caídas pues yo llevo tiempo ya pensando pues eso lo que básicamente todo el sistema financiero es un sistema dopado un sistema que está enormemente o sea creo que en toda la historia financiera de los últimos por lo menos 200 años no ha habido nunca tanta manipulación del sistema por parte de los bancos centrales y es un sistema donde básicamente la bolsa se está moviendo pues por eso por un sistema que mantiene tipos de interés anormalmente bajos y que se ve incapacitado de poder subir los tipos lo más mínimo porque enseguida reaccionan pues con las albajadas que vimos por ejemplo en el final del 2018 o cuando ha habido algún tipo de actuación de este tipo entonces efectivamente es un tema muy complejo donde no hay seguramente precedentes históricos en la historia moderna y que bueno pues no sabemos cómo va a evolucionar un segundo tema que queríamos desarrollar que tú has abordado también en profundidad es esto lo que está relacionado con el petróleo ya has introducido antes el concepto de petrodólares y hablas de que hablas de peak oil y hablas de que se alcanza desde el punto de vista se alcanza ese pico a mediados de esta última década entonces me gustaría que profundizaras un poquito más pues cómo ves la evolución del precio del petróleo porque consideras que esto genera importantes problemas sí bueno entre los economistas o por lo menos algunos economistas circula la sorprendente idea de que la economía está basada en el dinero en realidad es el dinero es simplemente un indicador un medio de intercambio la economía igual que cualquier actividad incluso igual que si podemos extenderlo a todos los seres vivos no es más que un tema de entropía de intercambio de energía energía que cuando hablamos de comida es energía intrasomática y energía que cuando hablamos del fuego y de construir una economía y de fabricar cosas pues es energía extrasomática entonces en ese sentido la economía hay que entenderla en función de los flujos de energía y del trabajo el trabajo físicamente se describe como una variación en la energía entonces nuestra sociedad se ha ido desarrollando ligada a su capacidad de establecer un flujo de entropía es decir un flujo de energía y utilizándola en su desarrollo entonces lo que podemos ver básicamente es que todo nuestro gran desarrollo del que estamos tan orgullosos está coincidiendo en el tiempo con lo que algunos llaman el pulso de carbono es decir la extracción de la energía fósil que se empieza a desarrollar en el siglo XIX en gran cantidad y continúa en el XX y hasta ahora y que es el que nos ha permitido digamos desarrollar una sociedad mucho más compleja y una economía mucho más compleja y que es lo que la gente entiende como desarrollo pero claro tenemos un problema y es que los combustibles fósiles son finitos el petróleo es quizá el más importante por su especial utilización en el transporte es el que tiene una energía más densa y es líquido y entonces bueno pues la economía descansa más sobre el petróleo que sobre el carbón y el gas y el petróleo es el digamos el menos abundante de los tres y lo que hemos visto pues es que los descubrimientos de petróleo han ido decreciendo desde el año 1962 que es cuando se produce el pico de descubrimientos pues han ido decreciendo mientras que la extracción ha ido aumentando y entonces bueno pues tarde o temprano eso tiene que producir un pico de petróleo algo que bueno pues algunas personas no aceptan y y y se niegan a pensar que que podamos estar cerca de un pico de petróleo cuando sin embargo pues la los datos de que eso es así están por todas partes en 2005 se produce el pico de petróleo convencional y y no es hasta el año 2015 en que se supera de nuevo la producción de petróleo convencional entonces esto tiene mucha importancia porque el petróleo convencional es el más barato de extraer a nivel de coste no estoy hablando de precios sino de coste es el petróleo que bueno uno inyecta el perfora el tubo y a partir de ahí lo extrae el petróleo no convencional pues sería el petróleo de las arenas bituminosas que hay que tratar químicamente y que hay que gastar una gran cantidad de energía para extraerlo de las arenas que Canadá es el el principal productor Venezuela tiene grandes reservas y el otro petróleo no convencional que se explota en grandes cantidades es el petróleo de fracking que está en formaciones rocosas compactas entonces hay que extraer de los poros de la roca ambos son petróleos que no son idóneos el petróleo de fracking es muy ligero porque claro lo que sale de las rocas de los poros de las rocas mediante la fracturación hidráulica pues son los componentes más ligeros más volátiles y bueno pues es un petróleo muy ligero que tiene un precio menor en el mercado porque le faltan algunos componentes es pobre a la hora de producir diésel y bueno pues lo que nos encontramos es que el incremento de la extracción desde el año 2005 ha venido esencialmente del petróleo no convencional de Norteamérica fundamentalmente de Canadá y de los Estados Unidos entonces cuando se produce el colapso del precio en 2014 esto anticipa la llegada inminente del pico de petróleo ¿por qué? pues porque no se puede cubrir el coste de producción de los petróleos más caros el precio del petróleo se establece como se dice en estos temas en el margen es decir los petróleos el barril de petróleo último que se vende es el que determina el precio de todos los demás entonces cuando el petróleo se vende demasiado barato los productores caros se encuentran con que no obtienen suficiente rendimiento y a la larga si esta situación se continúa mucho tiempo pues se encuentran fuertemente endeudados y quiebran se están produciendo quiebras de compañías de petróleo desde el año 2014 en que colasa el precio pues se han venido produciendo y la única cuestión era cuánto tiempo iba a aguantar la producción de petróleo de fracking en unas condiciones de precio que son muy bajas porque colapsa el precio pues el precio colapsa fundamentalmente porque hay un exceso de producción la economía desde el año 2012 2013 entra en un crecimiento relativamente más pequeño debido a la crisis de deuda y muchos países que no tienen un fuerte crecimiento económico y las cosas no mejoran hasta el año 2016 durante ese periodo los productores norteamericanos continúan incrementando fuertemente su producción a pesar de que el petróleo la economía no demanda ese incremento lo que lleva a un excedente de petróleo y como el precio de petróleo responde en parte a la oferta y a la demanda pues eso es lo que provoca el colapso de precio pero en realidad lo que estamos viendo es que la tendencia del precio del petróleo es a la baja desde el año 2000 2007 2008 verano 2008 llega al máximo precio que ha tenido y desde entonces bueno pues la tendencia con grandes altibajos es descendente y esto se debe fundamentalmente a un problema de demanda es decir la economía está floja no se ha recuperado bien de la crisis del 2008 y sufre periódicos debilitamientos que hacen que no pueda demandar suficiente petróleo para el nivel de producción que hay y no puede soportar precios altos es decir si ahora mismo tuviéramos un precio de petróleo como tuvimos en los años 2010 a 2014 de en torno a 100 dólares por barril pues muchas de las economías habrían entrado en una profunda recesión por ser incapaces de pagar esos precios entonces lo que nos encontramos es que los acontecimientos llevan inexorablemente a una fuerte destrucción de la producción de la extracción de petróleo y eso es lo que vamos a ver y esto no lo produce la crisis del COVID ya el pico de petróleo se produce en noviembre del 2018 ese es el mes que tuvo una producción más alta y a partir de ahí pues lo que estamos observando es un descenso en la producción de petróleo hay que destacar que se podría producir más petróleo sí si el precio fuera lo suficientemente alto ahora mismo se podría producir más petróleo del que se produjo en noviembre del 2018 sin embargo la situación de crisis que se ha producido y que va a durar probablemente varios años unido al agotamiento de los yacimientos y al hecho de que la capacidad productiva de petróleo se va a reducir considerablemente llevan a que la probabilidad de que el pico de petróleo haya tenido lugar en el 2018 sea muy muy alta yo estoy convencido de que ya hemos vivido el pico de petróleo y que incluso aunque la economía se recupere para incrementar la producción de petróleo y para reconstruir la economía haría falta energía barata y un petróleo caro no nos va a permitir una recuperación para volver a niveles de extracción como los que hemos visto por otra parte el petróleo de fracking bueno pues exactamente igual que ha pasado con el petróleo convencional lo primero que se extrae es lo que mejor rendimiento da lo que es más barato de extraer estas partes que se llaman estas zonas que se llaman switch spots donde la concentración de petróleo es más alta y conforme esas zonas se han extraído pues claro lo que va quedando es cada vez menos y menos rentable y si ya de entrada era un petróleo muy poco rentable en las condiciones económicas que han imperado desde el 2014 pues nos vamos a encontrar con que va a ser muy complicado recuperar eso y probablemente no se consiga vale y como ves las energías alternativas que se plantean como pues eso como alternativas al petróleo su nivel de desarrollo actual y crees realmente que pueden constituirse en una alternativa viable o ya de hoy lo ves como algo muy difícilmente realizable pues es que realmente no constituyen alternativas porque recordemos que el principal uso del petróleo es en el transporte es decir es en llenar los depósitos de los camiones de los barcos de los aviones de los coches y esa función que tiene es difícilmente sustituible por otro tipo de energías porque bueno el número de vehículos que hay en el mundo es tremendo son cientos de millones de vehículos y no se puede realmente pensar que todo eso se puede digamos reemplazar por vehículos eléctricos muchos de los vehículos ni siquiera están bien preparados para una electrificación porque los grandes vehículos los camiones tractores barcos y aviones no admiten bien el instalarles unas baterías lo suficientemente grandes para la energía que requieren porque claro toda esa masa añadida teniendo en cuenta que la densidad energética de las baterías es mucho más baja que la del petróleo pues hace que no que no funcionen bien los vehículos que funcionan bien eléctricos son los más pequeños los carritos de golf por ejemplo funcionan estupendamente pero eso no lo saca del problema de la economía y luego está el tema de las economías de escala es decir habrá que ver que si todas estas baterías que requieren de una serie de metales que no son muy comunes pues se pueden fabricar y se pueden instalar dentro de una economía que digamos está en crisis es complicado verlo ¿no? por otra parte las energías renovables pues tienen un problema en que no son buenas sustitutas o sea las energías renovables no son nuevas el viento se lleva utilizando muchos siglos y el problema que tienen tanto la energía eólica como la energía solar es que son intermitentes y que no se pueden almacenar en grandes cantidades es decir tenemos mucha energía solar en verano y de día y tenemos muy poca o ninguna en invierno y de noche y la cantidad de almacenamiento que haría falta para compensar eso pues es impensable la energía eólica pues tres cuartos de lo mismo es más utilizable pero también es cierto que durante la noche produce menos porque cae la velocidad del viento y luego cuando tienes una situación de anticiclón pues a lo mejor no produce nada durante días y días y no solo en una zona porque podemos tener una situación anticiclónica sobre todo en Europa occidental y entonces no tienes energía eólica durante varios días o más de una semana en ningún país de la Europa occidental entonces el problema al que te lleva eso es que tienes que tener duplicado el sistema energético es decir tienes que tener en un momento dado la capacidad de producir toda la energía que necesitas de otras fuentes que no sean renovables y eso como todo el mundo sabe el duplicar algo conlleva que tenga un coste más alto y entonces pues obviamente la posibilidad de de compensar la caída de petróleo pues con otras energías y con vehículos eléctricos pues es poco convincente a mí desde luego no me convence en absoluto sé que hay gente que tiene muchísima fe en ello pero todavía están por demostrar que eso sea así porque no lo estamos viendo en ningún sitio en algunas zonas particularmente favorables como bueno pues en determinadas islas donde hay posibilidad de instalar una energía eólica que funciona mejor y utilizar saltos de agua bueno pues se puede llegar a tener una mayor proporción de energía procedente de renovables Portugal y Noruega tienen mucha hidroeléctrica y quizá la hidroeléctrica sea la que mejor funciona porque esa sí que puedes controlar cuando produce en base a abrir o cerrar las salidas de los pantanos Islandia tiene energía geotérmica pero para de contar o sea a partir de ahí los grandes países no van a solucionar su problema energético con las renovables las renovables es algo que hay que hacer es algo que añade y que por lo tanto bueno pues un porcentaje del porcentaje que puedas sacar de ahí lo tienes que sacar de ahí pero no va a solucionar el problema que nos enfrentamos de crecimiento energético que se anticipa y conectando con esto otro de los temas que has abordado bastante en tu blog y que te preocupa es todo relacionado con la posible crisis climática y aquí también defiendes algunas tesis que te han generado a veces polémicas dentro del blog ¿cuáles serían tus argumentos principales respecto a la posible crisis climática calentamiento etcétera? pues sí y además esto es muy curioso porque yo en el año 2014 cuando empiezo el blog yo estoy convencido de que lo que nos están contando de la crisis climática es cierto porque bueno ahí están los artículos científicos y ahí está la opinión de la mayoría de los expertos pero claro yo las cosas no me las creo simplemente porque me las digan y mucho menos cuando se las voy a contar a otros y me pongo a investigar y para mi asombro y mi sorpresa cuanto más leo más escéptico me vuelvo porque es que no veo en los artículos una clara demostración de que apoye esas tesis es decir en mi opinión no se ha demostrado para nada que eso sea así y la verdad es que es relativamente fácil explicarlo porque bueno al final entiendo que la gente en cosas que se le escapan tantísimo pues asuma una postura de fe y diga bueno ¿en quién confío yo más? ¿en este señor que me dice estas cosas? ¿o en lo que me cuentan por la televisión todo el tiempo que dicen los científicos? bueno eso ya cada cual debe elegir y optar por creer lo que quiera yo en mi caso personal no me he tenido que creerlo de nadie porque lo que he hecho ha sido irme a los artículos científicos y bueno tengo una base de datos de unos 10.000 artículos en mi disco duro que me los he mirado todos muchos me los he leído otros he visto los datos que presentan y las hipótesis y al final cuanto más he leído menos convencido estoy de que lo tengan correctamente yo creo que han partido de una de una solución predeterminada es decir de decir que el cambio climático tiene que ser de origen antropogénico en su totalidad y a partir de ahí se han dedicado simplemente a intentar demostrarlo sin considerar para nada las hipótesis alternativas partimos de unas bases físicas muy claras que no son excesivamente difíciles de entender y es que el añadir CO2 a la atmósfera tiene que producir calentamiento sí o sí o sea eso los experimentos iniciales del efecto invernadero y demás están bien hechos y por sí solo duplicar la cantidad de CO2 en la atmósfera debería producir en torno a un grado centígrado de calentamiento hay que recordar que desde 1750 hemos incrementado el CO2 en la atmósfera en un 55% y es muy claro que nosotros somos los responsables de hacer hecho de haber hecho ese incremento en base a quemar los combustibles fósiles o sea yo sobre estas bases no tengo no tengo dudas el problema es que el resto del resto se sabe muy poco y muy mal el resto del calentamiento que en teoría debe causar el CO2 deben producirlo los factores que se denominan de feedbacks de retroalimentación pero el problema es que esto se conoce muy mal por ejemplo el efecto de las nubes las nubes no se sabe si calientan o enfrían y son factores que tienen una importancia extraordinaria porque por ejemplo la cantidad de energía que refleja la Tierra del Sol es lo que se denomina el albedo y un cambio de tan solo un 1% en el albedo de la Tierra tendría un efecto que sería dos veces el que tendría el de duplicar todo el CO2 de la atmósfera es decir los cambios en las nubes pueden hacer que el calentamiento sea mucho mayor o puede hacer que el calentamiento sea mucho menor y esto no hay nadie que lo sepa seguro cuando te lees los artículos pues lo dicen bien claro entonces ¿cómo podemos estar tan seguros de que es el CO2 el que está produciendo el calentamiento? y de hecho hay un factor que se llama la sensibilidad climática que dice bueno duplicar el CO2 produce un calentamiento de X grados centígrados bueno pues eso hace 40 años que se lleva estudiando y en 40 años no se ha conseguido determinar si es 1,5 grados centígrados o si es 4,5 grados centígrados es decir el margen es amplísimo y no se ha conseguido en 40 años de invertir millones de dólares en la cuestión el saber eso demuestra que sabemos del clima muchísimo menos de lo que los expertos nos dan a entender luego tenemos la historia climática del planeta sabemos que añadir grandes cantidades de CO2 desde 1950 más o menos que es cuando empezamos a añadirlos en grandes cantidades pues primero produjo un enfriamiento entre 1950 y 1975 después produjo un calentamiento hasta finales de siglo después hubo una pausa hasta el 2014 después tuvimos un fuerte calentamiento entre el 2014 y el 2016 y desde el 2016 volvemos a tener enfriamiento de nuevo entonces claro esto no inspira mucha confianza en que realmente el CO2 sea la causa y realmente uno puede extender este análisis y decir bueno pero que ha pasado en la historia del planeta porque tenemos bastante información de paleoclimatología en base a muchísimos estudios que se han hecho en las últimas décadas y entonces lo que vemos es que en la historia del último millón de años pues la coincidencia entre el calentamiento y el CO2 pues no es buena no es tal entonces los datos no apoyan que el incremento de CO2 tenga necesariamente que producir un calentamiento y luego bueno pues hay mucho engaño nos dicen una y otra vez que en la historia de la humanidad nunca se ha producido semejante calentamiento pero luego tenemos datos que indican que eso no es verdad que no es cierto y esos datos nunca nos los cuentan como por ejemplo los árboles cuando va subiendo una montaña pues llega un momento en que dejan de crecer y dejan de crecer no porque reciban menos agua porque reciben la misma agua más abajo en la montaña que más arriba el problema que tienen es que las temperaturas son excesivamente frías para que crezcan los árboles entonces conforme se ha ido produciendo el calentamiento lo que se ha ido viendo es que la línea de árboles en los últimos 100 años ha ido subiendo en la montaña poco a poco y reflejando que efectivamente está teniendo lugar un calentamiento pero es que el nivel al que se encuentra actualmente la línea de árboles en las montañas de la mayor parte de las zonas templadas del mundo es todavía entre 100 y 250 metros por debajo de lo que estaba hace 5.000 años en la mitad del holoceno entonces claro uno dice bueno pues a ver sí calentamiento sí pero ha estado más caliente antes ahí tenemos una evidencia clara y palpable la línea de árboles no te puede engañar y encima ahora tenemos un montón más de CO2 y el CO2 favorece el crecimiento de los árboles o sea que las condiciones son mejores para que crezcan los árboles y a pesar de eso estamos entre 100 250 ahí en los Pirineos hay zonas donde han medido que estamos 400 metros por debajo de la línea de árboles hace 5.000 años o sea que eso no es cierto no es cierto que la temperatura del planeta ahora mismo sea mucho más alta que en otras épocas y lo sabemos también por los glaciares hace 5.000 años los glaciares estaban muchísimo más reducidos que ahora había muchísimos glaciares que ahora existen y que entonces habían desaparecido completamente y entre medias crecieron y ahora están decreciendo de nuevo o sea que estamos viendo toda una serie de cambios climáticos que indican que el CO2 no los ha producido entonces ¿por qué ahora sí y antes no? pues es una cuestión de fe porque realmente las pruebas no están ahí luego tenemos el tema de que el CO2 que estamos añadiendo lo estamos añadiendo de una manera muy acelerada es decir empezamos en los años 50 a añadir grandes cantidades de CO2 pero desde el año 2000 hemos añadido más del 40% del CO2 que hemos añadido entonces esta añadiendo CO2 de manera acelerada se debería reflejar en que el calentamiento se acelera en que el nivel del mar sube de manera acelerada en que los hielos polares se funden de manera acelerada y no es eso lo que estamos observando estamos observando que las temperaturas crecen pero la aceleración es muy pequeña el nivel del mar sube pero la aceleración es muy pequeña y el hielo del Ártico y del Antártico pues están estabilizados desde el 2007 lo cual indica pues que ese efecto que uno esperaría si fuera culpa del CO2 pues no se está observando entonces al final uno llega a la conclusión de que sí el CO2 probablemente está contribuyendo al calentamiento pero igual lo está haciendo en un 20 o en un 30% y el resto son otros factores que ahora mismo no conocemos porque nuestra ignorancia del clima es muy grande y hay una cosa que es muy clara y es que la actividad solar ha sido inusualmente alta es decir entre 1935 y 2005 tenemos un periodo de 70 años donde la media de actividad solar ha sido la más alta en los últimos 600 años y curiosamente entre 1935 y 2005 tenemos un periodo de 70 años en que el incremento de las temperaturas ha sido el más alto en los últimos 600 años y nos dicen que eso no tiene ninguna relación bueno yo eso no me lo creo alguna relación tendrá digo yo cuando tú tienes dos fenómenos que podrían estar relacionados y que ambos coinciden temporalmente en su nivel más alto de los últimos 600 años pues vamos a estudiarlo a fondo pues no al parecer no hay que estudiar el tema solar porque claro el culpable tiene que ser el CO2 antropogénico porque si no se nos fastidia el negocio en fin como puedes ver el tema es un tema complicado y mi escepticismo no es generado ni por factores políticos ni por convencimiento ni por nada mi escepticismo ha venido de leerme centenares y centenares de artículos y llegar a la conclusión de que detrás de todo esto hay una gran incertidumbre y no sabemos realmente lo que está pasando y hemos tomado la opción fácil de echarle la culpa al CO2 y francamente si el incremento de CO2 no ha acelerado la subida del nivel del mar ni ha acelerado el calentamiento y en eso todas las predicciones que se han venido haciendo desde los años 90 han fallado estrepitosamente pues el reducir nuestras emisiones de CO2 pues tampoco va a tener ese efecto que las emisiones se van a reducir sí o sí porque estamos llegando al pico de petróleo pero que nadie espere que el tema del cambio climático cambie y de hecho la caída en el consumo de petróleo y de emisiones de CO2 en estos últimos meses ha sido importante de en torno a un 5 o un 6% y no se está notando en el incremento de CO2 en la atmósfera en general que básicamente sigue al mismo ritmo o sea que todo esto es un tema complejo y en el cual yo creo que bueno no nos tenemos que creer en lo que nos dicen sin más porque es muy probable que esté mal muy interesante al respeto y una forma de ver las cosas ciertamente original y diferente a la corriente habitual que se nos presenta por parte de la prensa y los principales opinadores sí y conectado con esto también hay otro hay otro problema que te preocupa bastante que has abordado también en tu blog y es el del crecimiento demográfico aquí sí que podemos hablar que estamos en máximos históricos ¿no? obviamente que nuestra especie nunca en toda la historia del planeta había ha habido tanta población como la que hay actualmente y y en este aspecto sí crees que nos enfrentamos a un problema importante ¿no? Sí es un problema y además es un problema complejo el artículo es muy curioso porque el artículo este que escribí yo en Rankia el problema de la población humana dura hasta la hasta el tema de la pandemia era con mucha diferencia el artículo mío más leído del blog lo cual a mí bueno me llamaba un poco la atención yo imagino que es que los estudiantes que buscaban bibliografía al respecto pues les debía salir en las búsquedas y se lo leían y ahí yo explico una serie de conceptos importantes como son la capacidad de carga del ecosistema algo que se ha estudiado en ecología yo con mi con mi background de biología bueno pues estas cosas las conozco y las entiendo bien y obviamente tenemos un serio problema porque nos estamos apropiando de buena parte de la producción primaria del planeta para nuestro uso con lo cual les estamos dejando menos a las especies silvestres tanto de animales como de plantas y obviamente esto también tiene un límite y además tiene un peligro porque nosotros básicamente lo que hemos estado haciendo es convirtiendo estos flujos de energía a los que hablaba básicamente procedente del petróleo y de los otros fósiles no solamente en progreso y calidad de vida y medicina y educación y todas estas cosas que nos gustan tanto sino también en población humana es decir nosotros hemos aplicado con éxito la tecnología y el uso de la energía para incrementar tremendamente nuestra producción de alimentos y eso se traduce en más personas y entonces eso crea un peligro porque si en algún momento te falla ese flujo te vas a encontrar en lo que se llama el rebasamiento el overshooting y esto claro puede suponer un problema muy serio es decir si nuestra crisis energética se materializa y vamos a un decrecimiento energético vamos a tener un serio problema de población y no lo sé yo en ese artículo publicaba la última figura que publicaba la séptima hacía una estimación de que si efectivamente el pulso este de carbono del que hablábamos continúa decreciendo nos podemos encontrar con que en el próximo par de siglos pues la población del planeta se vea forzada a reducirse hasta dos o tres mil millones de personas lo cual podría tener consecuencias dramáticas digamos que este es un riesgo que no se debe no se debe descartar las reducciones de población se producen por muy diversas causas ninguna de ellas es agradable en algunos casos se producen lo más normal es que se producen por pandemias una población de alta densidad que está mal alimentada tiene debilitada sus defensas y se produce es mucho más probable que aparezcan sea presa de las enfermedades casos dramáticos bueno pues ha habido a lo largo de la historia multitud de ellos otra posibilidad son las hambrunas como la que hubo en Irlanda cuando les falló la cosecha de la patata es un peligro serio de todas maneras hay otro aspecto de la demografía que es importante no solamente el hecho de que seamos tantísimos y de que andemos cerca del límite de gente que puede soportar el planeta también hay otro tema y es que los cambios de la pirámide poblacional tienen un reflejo clarísimo en la economía y esto es algo que la mayor parte de la gente no tiene en cuenta es decir hay una cosa que se llama el dividendo demográfico y es que la relación entre la población activa y la población dependiente puede variar a lo largo del tiempo y cuanto mayor sea el porcentaje de población activa con respecto a población dependiente población dependiente son los menores de 16 años y los mayores de 65 entonces te puedes encontrar con que si tu proporción de población trabajadora aumenta eso es un dividendo económico muy grande porque son gente que produce gente que consume y gente que activa la economía entonces esto lo hemos visto muy claramente en el caso de China que ha incrementado a finales de los 90 a principios de los 2000 muy fuertemente su población activa que esto se produce cuando normalmente cuando empieza el control de la natalidad y disminuyen los dependientes menores de 16 años y antes de que aumente mucho el número de ancianos el número de gente mayor es de 65 entonces en los años 80 90 2000 China el número de ancianos en China no era excesivamente alto el número de niños descendió y se encontró con una población trabajadora una proporción de población trabajadora población dependiente muy positiva y eso tira mucho de la economía de un país sin embargo eso conforme evoluciona se convierte en una carga demográfica es decir la población pasa a estar fundamentalmente el crecimiento se produce en la población dependiente sobre todo en los mayores de 65 años que en España son ya casi una quinta parte de la población que es una población que demanda servicios prácticamente no consume tiene muy poca actividad económica tiene unos ingresos limitados y ello hace que la economía funcione peor entonces a nivel demográfico este tipo de cosas no se tienen en cuenta a menudo pero nos encontramos con la contradicción de que la población del planeta es excesivamente alta pero al mismo tiempo el crecimiento de la población es excesivamente bajo lo cual nos aboca inexorablemente al envejecimiento de la población y los países en los que la población envejece mucho económicamente funcionan mal Japón es un ejemplo muy claro que tiene la población más envejecida del planeta y económicamente está funcionando bastante mal a pesar de que sea tradicionalmente un país con una potencia productora y una potencia exportadora muy grande países como Italia o España que tienen ahora mismo una natalidad bajísima y están empezando a tener una población mucho más envejecida pues su economía no va a poder funcionar bien por mucho que se quiera y por mucho que las autoridades digamos intenten estimularla o reconvertirla o cambiarla porque la carga demográfica va a ser muy fuerte conectando estos temas que estabas planteando ese crecimiento demográfico la emergencia de la pandemia a mí me recordaba lo planteé también en otro webinar no sé si conoces la hipótesis Gaia de James Lovelock se hizo muy popular en los años 90 y hablaba de bueno era a nivel metafórico la verdad es que era bastante atractiva otra cosa es la fiabilidad científica que tenga pero esta persona que tenía una base científica de hecho planteaba de alguna forma que el planeta tierra era el mayor organismo vivo que había y que tenía esa capacidad de autorregulación si había una especie en particular que en este caso sería el género humano que podía poner en peligro el conjunto de la viabilidad del sistema pues se iba a encargar el sistema en esa autorregulación de provocar una crisis o un ajuste para que esa especie que podía poner en peligro el conjunto no siguiera actuando de esa forma y de alguna forma así podríamos teleológicamente conectar una pandemia por ejemplo con ese peligro de crecimiento muy fuerte de la población no sé si conoces esta hipótesis que te parece pero bueno a mí en su momento me pareció estimulante intelectualmente me pareció atractiva ya te digo desde el punto de vista de su validez científica pues me imagino que sea bastante cuestionable creo que de hecho ha sido así bastante cuestionado por la corriente principal científica pero bueno me parecía una hipótesis interesante a la hora de analizar esto no sé si tienes una opinión al respecto has leído algo sobre el tema sí la verdad es que es una teoría científica muy interesante que bueno yo creo que más que nada el interés que ha tenido sobre todo ha sido por el esfuerzo que ha tenido que hacer la comunidad científica para refutarla lo cual a veces es muy positivo porque una manera de avanzar el conocimiento es digamos proponer hipótesis controvertidas que obligan a la gente a plantearse bien estos temas la observación de Lovelock el autor de la hipótesis es una observación correcta es muy importante es decir no podemos separar la evolución de la tierra de la evolución de la vida sobre la tierra la atmósfera es la que es porque estamos en un planeta con vida la geología del planeta es la que es porque estamos en un planeta con vida hay un montón de regulación mixta los ecosistemas se sostienen por la complejidad de lo que hace cada uno de sus elementos y bueno todo ello lleva a pensar que efectivamente el considerar el conjunto de la vida o grandes partes de ella como los microorganismos o las plantas como elementos importantes reguladores es absolutamente correcto el principal problema que hace que la hipótesis no sea cierta es que no es verdad que la vida sobre el planeta tenga un efecto positivo sobre la evolución del planeta ni sea autorregulatorio no digamos que la hipótesis de Gaia como evolución positiva y que tiende al bien común y demás no es cierta de hecho la vida le ha pegado grandes patadas a este planeta y lo ha puesto al límite en muchas ocasiones por ejemplo bueno la aparición de los organismos fotosintetizadores que liberaban oxígeno produjo una crisis gravísima es lo que se llama la crisis del oxígeno en la cual la mayor parte de los seres vivos que había sobre la tierra se extinguieron envenenados por el oxígeno y tuvieron que adaptarse y surgir nuevos organismos para un cambio tan radical que además alteró completamente la geología del planeta porque tener una atmósfera reductora es completamente distinto a tener una atmósfera oxidante por ejemplo los óxidos de hierro que ahora son abundantísimos pues esencialmente no existían antes de que se produjera esta crisis del oxígeno luego cuando las plantas inventan la lignina las plantas vasculares que producen los troncos de los árboles y la madera pues resulta que los microorganismos no estaban preparados no sabían cómo digerir esa lignina para obtener la energía y los compuestos de carbono que estaban atrapados en los troncos de los árboles de las plantas y eso provocó otra gravísima crisis porque todo ese todo ese crecimiento vegetal fue enterrado y fue el origen de la gran producción de carbón en el carbonífero pero al mismo tiempo provocó una crisis climática grandísima y se produjo la edad de hielo más más brutal de los últimos 500 millones de años o sea que lo que tenemos son muchos ejemplos de que las cosas pasan y no hay digamos una fuerza positiva o rectora que las dirija sino que simplemente es la interacción de elementos muy complicados y muy interrelacionados unos con otros sin embargo bueno pues es yo creo que ahora mismo es muy popular esta idea entre los jóvenes que se manifiestan y demás de que la la especie humana es una especie dañina un cáncer para el planeta yo creo que no no es acertado esta postura no es acertada nosotros somos una especie biológica y si nos consideramos como tal lo que estamos haciendo es simplemente respondiendo a nuestra programación biológica ni más ni menos cualquier otra especie que hubiera evolucionado en el planeta hubiera hecho exactamente lo mismo porque básicamente respondemos a una programación biológica que consiste en consumir todos los recursos disponibles para incrementar nuestro número lo más posible y a eso nos hemos dedicado que ahora digamos hemos desarrollado mayor inteligencia y podríamos hacer las cosas de otra manera pues es complicado porque esto es como decirle a una empresa oye no ganes tanto dinero gana menos dinero y haz las cosas mejor esa empresa quiebra inmediatamente porque no puede competir con las que siguen haciéndolo entonces al final la selección darwiniana que se puede aplicar un poco a casi todo nos lleva a donde hemos llegado ni más ni menos yo soy un convencido de que las cosas han pasado como tenían que pasar como especie inteligente y que si en vez de nosotros los chimpancés hubieran sido la especie dominante no creo que las cosas hubieran evolucionado de forma significativamente diferente Sí de todo lo que has comentado a mí también me venía un poco a la idea los miedos maltusianos Maltus como bien sabemos pues ya en su momento planteó una serie de preocupaciones importantes respecto por ejemplo al propio crecimiento poblacional etcétera que luego no se vieron refrendadas por los hechos en su momento entonces no sé de todos estos problemas que se está planteando y que son preocupaciones importantes para ti hasta qué punto esto contemplado dentro de 100 o 200 años se pueda decir bueno pues es un nuevo ejemplo de miedos maltusianos que no se han cumplido no sé si hacemos un poco el análisis histórico hacia atrás o si tú has estudiado pues todas estas predicciones de Maltus hasta qué punto observas parecidos con tus preocupaciones y has luego visto el por qué no se llegaron a producir en la medida en que Maltus anticipaba el problema en definitiva si existe crees que podría existir cierta conexión entre esas preocupaciones que a principios del siglo XIX por ejemplo pues se estaban planteando y luego lo que fue la realidad que se produjo si crees también que el periodo temporal ha sido demasiado pequeño porque una cosa que me ha parecido muy interesante todo lo que has planteado ahora hace unos minutos es que creo que en general efectivamente nos falta siempre ver las cosas de una forma mucho más dinámica y con escalas temporales mucho más amplias creo que a veces estamos demasiado sumergidos en el momento en el que vivimos en periodos temporales muy pequeños porque al final un siglo dos siglos tres siglos es apenas nada en la escala en la escala planetaria y en definitiva si de alguna forma si alguien te dijera bueno estás aquí planteando una serie de preocupaciones a lo mal tú y vas a ser igual de vas a estar igual de equivocado que lo estuvo él en su momento pues que responderías a esa crítica bueno partimos de la base que cuando hablamos del futuro todos nos podemos equivocar como decía Jogi Berra el jugador de béisbol americano famoso por su filosofía popular el futuro no es lo que solía ser entonces hay que ser prudentes y admitir con humildad que bueno uno puede estar equivocado en cómo está viendo las cosas y que es prácticamente cierto que la evolución que se va a producir no va a ser exactamente lo que uno piensa que va a ser siempre habrá modificaciones y complicaciones el tema fundamental aquí yo creo que es analizar la base de digamos de el por qué uno ve las cosas como las ve y no las ve de otra manera y uno tiene que ser crítico consigo mismo Malthus pues cometió dos errores fundamentales y es que lo que él veía hasta cierto punto él tenía razón y por eso digamos que fue bastante influyente es decir si los alimentos crecen de forma aritmética y la población crece de forma geométrica va a llegar un momento en que nos vamos a encontrar con un serio problema ¿cuáles son los dos errores de Malthus? pues los dos errores están en esos dos anunciados fundamentalmente es decir él no tiene en cuenta algo que no podía tener en cuenta en aquel momento o si lo podía tener en cuenta de una manera muy rudimentaria y es que el progreso del conocimiento puede hacer que los alimentos aumenten en un ritmo mucho más rápido y el otro fallo que comete es que no tiene en cuenta los cambios de comportamiento humanos es decir la tasa de natalidad puede crecer mucho más despacio de lo que está creciendo entonces es un poco lo que estamos lo que hemos visto es decir a partir de los años 60 tiene lugar la revolución verde y se dispara el crecimiento de la producción de alimentos ya se había disparado muchísimo cuando los alemanes inventan el proceso de producción de amoníaco fijando nitrógeno en forma de amoníaco para producir los abonos para incrementar la producción agrícola y la revolución verde de los años 60 lo lleva a un nivel mucho más alto y luego al mismo tiempo a partir de los años 70 empieza a caer la tasa de natalidad la velocidad de crecimiento de la población entonces obviamente Maltus no podía tener estos conocimientos y bueno hizo una predicción muy simplista en base a un modelo muy simple que luego no se ha demostrado acertado pero en el fondo hay una cosa en la que Maltus tiene razón y nadie se la puede negar y es que el crecimiento continuo en un planeta limitado pues no no es posible entonces bueno si tenemos un crecimiento insostenible tarde o temprano y yo creo que la mayoría de la gente sí que está de acuerdo en que nuestro crecimiento hasta ahora ha sido insostenible es decir o cambiamos eso o llegaremos a un momento en que lo que no se puede sostener no se sostiene y se cae sin embargo qué diferencia hay con respecto a lo que yo digo y lo que decía Maltus porque yo pienso que no estoy tan equivocado como Maltus lo estaba y yo ahí sí que hago bastante autocrítica y me planteo a mí mismo bueno qué pasa si me equivoco esto puede ser de otra manera el problema son los los indicios el problema son las señales que está dando que está dando todo de que efectivamente estamos llegando al límite a lo mejor me puedo equivocar en el límite en unos años pero realmente la cosa lo más probable es que no tenga mucho recorrido más allá en los años 70 surge el estudio este de los límites del crecimiento que alerta pero es que al mismo tiempo estamos viendo que en esos mismos años 70 que son donde yo sitúo el gran cambio en la historia de la humanidad están teniendo lugar una serie de procesos que indican un cambio de paradigma que se avecina fundamentalmente a principios de los años 70 tiene lugar lo que yo considero la cumbre de la humanidad hasta el momento tiene lugar la máxima tasa de crecimiento del consumo de petróleo tiene lugar la llegada a la luna en aquel momento nos planteábamos que lo siguiente iba a ser tener ciudades en el espacio algo que nunca ocurrió tiene lugar la máxima tasa de crecimiento de la población tiene lugar la máxima tasa de crecimiento del estándar de vida y sin embargo en ese momento se produce ese gran cambio y a partir de entonces se inicia el crecimiento basado cada vez más en deuda que hemos analizado se inicia el envejecimiento masivo de la población se reduce la tasa de incremento en la extracción de petróleo y digamos que nos dirigimos a algo que algunos han dado en llamar la gran simplificación o el decrecimiento energético que muchos estamos viendo que bueno pues que se va haciendo cada vez más próximo que a lo mejor puede tardar 10 años o a lo mejor menos o a lo mejor más pero que no mucho más que tenemos asientos en primera fila para ver lo que va a pasar y que de hecho el cambio ya se ha iniciado o sea a partir del 2008 estamos viendo cambios de largo alcance en las economías que no van en la dirección de lo que estaba pasando antes en España la producción industrial no se ha recuperado la producción industrial que teníamos antes del 2008 y así pasa en muchos otros países de la OCDE y ahora tenemos otra crisis masiva y lo que estamos viendo es que todo esto está teniendo lugar sobre un fondo que indica que estamos llegando al límite de la sostenibilidad y que se va a producir un gran cambio de paradigma yo no soy capaz de decir exactamente qué es lo que va a ocurrir lo que sí que preveo es que vamos a tener menos energía para las cosas que queremos hacer y bueno una mayor parte de la población se va a tener que dedicar a la producción de alimentos y de productos básicos para poder sostener digamos la población que tenemos las inyecciones de capital y otros el hecho de que los tipos de interés estén a cero indican por todos los lados que tenemos serios problemas que no estamos siendo capaces de resolver yo creo que todo ello es alarmante y que la postura de decir que bueno que crisis siempre la ha sabido y que ésta se pasará y nos recuperaremos pues es reconfortante para muchos pero probablemente no responda a la realidad de los hechos y nos vamos a encontrar con un mundo distinto no tiene por qué ser un mundo trágico o dramático yo no soy de los que piensan que ese sea necesariamente la solución o sea nuestro destino escrito en piedra yo creo que podemos hacer mucho simplemente si aceptamos y asumimos que tenemos que vivir con menos y que bueno pues que este crecimiento desaforado que hemos tenido pues no era sostenible y tenemos que asumir que tenemos que hacer las cosas de otra manera yo diría que sí uno tiene que modestamente decir igual me equivoco pero también uno tiene que decir bueno es que hay muchos indicios de que igual no y eso conviene ser tomado seriamente como mínimo si hay una posible solución sería por eso mayor minimalismo que probablemente pues muchísima gente también hay ese fenómeno de decir pues parece bastante claro que podría pasar con menos y que incluso a veces incluso a nivel psicológico te supone una descarga ¿no? una clara corriente minimalista etcétera o sea son fenómenos muy interesantes y muy complejos bien Javier ya por finalizar que ya estamos en unas horas que creo que ha sido una conversación súper interesante pero ya toca rematarla como siempre hago en estos podcasts me gustaría has hablado mucho de artículos parece que eres un gran lector de artículos científicos especialmente no sé también si en materia de libros o de otros contenidos audiovisuales me gustaría que acabaras recomendando pues eso dos o tres referencias que para ti te parecen muy importantes en estas temáticas que hemos estado tocando o de una forma más amplia pues libros que para ti han sido transformadores que te hayan supuesto pues te hayan resultado enormemente sugerentes en fin efectiva algunas lecturas que quisiera recomendar a nuestros oyentes para poder profundizar en algunos de los temas que hemos estado comentando sí bueno yo claro no no puedo recomendar libros de inversión porque aunque he leído algunos y demás tampoco es lo mío de todas maneras sí que puedo traer tres recomendaciones de libros que yo creo que serían interesantes para mucha gente no para todo el mundo obviamente que a mí me han parecido libros especiales de estos que que normalmente no se leen no salen muchos entonces son libros que que como mínimo conviene conocer porque pienso que pueden dar una visión un poco distinta de cómo son las cosas es decir son gente que cuenta las cosas de otra manera distinta y si podemos ir de más reciente más antiguo el primero que hablaría es un libro que se llama La economía desenmascarada de Steve Keenan cuya primera edición se publicó en 2001 pero la segunda edición es más completa se publicó en 2011 Steve Keenan es un economista académico que rechaza la teoría económica neoclásica que es la que ha estado imperante durante toda esta fase de crecimiento de deuda desmesudada y entonces en este libro hace una crítica feroz a a a los economistas incluyendo pues los gobernadores de de bancos centrales y la gente que ha dirigido la economía del planeta que que fueron incapaces de prever la gran crisis que se avecinaba mientras que él si la si la si la si la predijo y y entonces él explica por qué la la teoría económica neoclásica estuvo ciega y fue incapaz de predecir la la crisis debido a que no considera el papel de la deuda con la importancia que realmente tiene en la economía entonces ese es un libro que a mí me gustó porque además explica muy bien también cómo los académicos que se oponían a la teoría económica predominante cómo fueron ninguneados cómo fueron digamos sus carreras se vieron perjudicadas y y y estaban ausentes de de las de los libros académicos y de los cursos docentes de economía debido a que su posición era era minoritaria y que funciona eso funciona exactamente igual que la ciencia es decir si tú vienes diciendo algo distinto que la gente no quiere oír por muy importante que yo sea te va a costar muchísimo que tu mensaje llegue a los demás claro con todo lo que pasó y demás Steve Kinan tuvo un un blog muy popular en tiempos de la crisis porque claro al haber sido capaz de de predecirla pues la gente tenía mucho interés en lo que tenía que decir y considero que es un libro interesante para todos aquellos a los que les gusta saber cómo el porqué las teorías económicas no manejaron bien los peligros en los que se estaba adentrando la economía mundial con el exceso de endeudamiento el segundo libro que traigo es un libro que toca la economía de una manera bastante más tangencial es un libro bastante conocido creo yo de Peter Turchin y Sergei Nevedov que se llama Ciclos seculares es del año 2009 y es y es un análisis histórico muy interesante sobre basándose fundamentalmente en los ciclos demográficos a lo largo de la historia de la humanidad desde desde la antigüedad romana pero fundamentalmente en los siglos 16 17 y 18 en la que analizan los ciclos demográficos y de la los factores de estructura social y del estado y es francamente interesante porque claro permite trazar grandes paralelismos con lo que está ocurriendo y entonces el aspecto económico se toca en el papel de cómo se utilizan los excedentes económicos para la demografía y para la estructura social que es la base de estos ciclos entonces lo que ellos observan es que cuando se acerca el final de un ciclo en general lo que empieza a aparecer es una sobreproducción de élites ellos hablan de la gente común trabajadores y ciudadanos y las élites que normalmente constituyen una minoría de la población pero que cuando los excedentes no se están utilizando adecuadamente lo que se produce es una sobreproducción de élites que produce una desigualdad en la sociedad que constituye el germen del colapso del ciclo del fin del ciclo y el colapso poblacional que va a anteceder a la recuperación y a un nuevo ciclo y uno de los aspectos curiosos que muestran es por ejemplo cómo se reconstruye la historia económica en base a los tesoros escondidos cada vez que se han encontrado los arqueólogos o los historiadores cada vez que encuentran un tesoro escondido analizan su origen su procedencia y entonces lo que se vio rápidamente los académicos han descrito muy bien porque claro las monedas más recientes que estaban guardadas en esos tesoros permitían localizar en el tiempo cuando esos tesoros habían sido escondidos y entonces lo que se veía es que en las épocas de crisis de graves crisis aumentaba el número de tesoros escondidos la incertidumbre hacía que la gente guardara sus riquezas y luego los acontecimientos hacían imposible que esas riquezas se recuperaran dejando para los arqueólogos del futuro el que se encontraran entonces se ve es muy curioso porque se ve cómo coincide perfectamente con los ciclos que ellos están definiendo en base a la demografía y el último libro que traería como recomendación es este es un libro que no está traducido al español se llama El colapso de las sociedades complejas de Joseph Tainter del año 1988 es un libro muy importante que ha creado muchísima aceptación muchísima hay un antes y un después a la publicación de este libro porque él hizo un estudio sistemático con 16 civilizaciones de por qué habían colapsado cuáles eran los factores comunes cuáles eran los factores diferenciadores y terminó llegando a la conclusión acertadísima en mi opinión de que las sociedades fundamentalmente lo que hacen es los excedentes energéticos estos excedentes también de los que hablaban Turchin y Nefedov en los ciclos seculares utilizan esos excedentes para construir complejidad entonces cuanta más energía dispone una sociedad más compleja se vuelve en ese sentido nuestra sociedad es tremendamente compleja por toda la energía que ha sido capaz de movilizar gracias a los combustibles fósiles y mediante un proceso de rendimientos decrecientes esos excedentes se van utilizando para cosas cada vez menos útiles y terminan provocando el hecho de que la sociedad se vuelva excesivamente compleja carezca de suficientes excedentes energéticos para hacer frente a los desafíos que se le presentan y es lo que produce el colapso de las civilizaciones yo creo que hay lecciones muy interesantes en este libro que deberíamos leer y estudiar porque Tainter escribiéndola en el 88 deja bien a las claras que nuestra sociedad la complejidad de nuestra sociedad se debe fundamentalmente al uso de los combustibles fósiles y de la energía nuclear y esto lo escribe en el 1988 y dice bien claro que si en el futuro nos encontramos con un con un problema de de reducción de de las energías fósiles de de pico de las energías fósiles pues que es muy importante esa energía obtenerla de otros sitios para evitar un colapso y bueno pues estas serían mis tres recomendaciones de libros para terminar esta charla tan interesante desde luego muy interesante de los tres el único que conocía curiosamente es el de Tainter ese sí que sí que lo tengo lo compré hace ya muchos años los otros dos no los conocía y te quería preguntar también porque por lo que estoy viendo ahora mismo el de el de Turchin y y y Nefedov sí que lo veo en inglés Secular Cycles pero no lo veo traducido al español por eso te quería preguntar si sabes si está traducido pues yo he hecho una búsqueda y me ha parecido encontrarlo en algún lado antes de de hablarlo yo lo tengo en inglés pero yo creo que sí que sí pero no estoy seguro yo por lo que estoy viendo me da la impresión de que no está traducido lo único que estaría por lo tanto sería el de la economía desenmascarada pero bueno tomo muy buena nota de los tres libros que has comentado aprovecharé para para repasar el de el de Tainter que ya te digo lo tengo desde hace bastantes años ahí en la biblioteca pero la verdad es que lo tenía olvidado y aprovechando tu recomendación pues le voy a dar un repaso y nada Javier pues yo creo que ha sido efectivamente una charla fascinante muy interesante donde hemos podido ver pues todos los intereses que que hace que te hayas volcado en Rankia que los hayas ido te agradezco muchísimo pues todo ese trabajo que has tenido de ir destilando todas esas preocupaciones en artículos que creo que que invitaré ahora obviamente a todos nuestros oyentes a que puedan buscaros recuerda que en el artículo de este podcast vais a tener disponible los enlaces a todas estas menciones que ha ido realizando Javier y nada pues agradecerte todo este trabajo tuyo de divulgación y de y de poner en común pues esas preocupaciones tuyas con todos tus lectores y ahora también oyentes y nada animarte a que sigas participando en Rankia y haciendo que nuestra comunidad financiera económica pues cada día sea un poquito más grande bueno yo agradeceros también vuestra estupenda hospitalidad de haberme brindado Rankia para expresar todas estas ideas y bueno en un entorno libre y con cosas que realmente tampoco son exactamente digamos la línea de Rankia pero que bueno yo creo que tienen un trasfondo económico muy importante porque todos al final la economía como descubrí yo para mi horror en el año 2008 la economía es fundamental efectivamente la economía al final son muchas son muchas aristas y muchas de ellas son aunque a veces no sean el objeto principal de análisis entonces yo creo que enfoques como el tuyo son muy refrescantes y muy enriquecedores porque abre mucho más el abanico de análisis nos salimos de del análisis a veces demasiado estrecho exclusivamente financiero y nada lo dicho muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y preocupaciones y bueno pues invito a los oyentes a que si les ha interesado el episodio puedan dejar también comentarios tanto en este artículo del podcast que sacaré como también si tú lo quieres reflejar en tu propio blog pues que también te puedan lanzar por ahí pues comentarios o sugerencias o preguntas que les hayan surgido a raíz de esta conversación muy bien pues nada hasta pronto Javier hasta pronto Juan un abrazo un saludo hola si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia si aún no lo eres y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente como la información de los nuevos podcasts que publico el blog está disponible en rankia.com barra blog barra suc s u c h ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando así como los enlaces a todos los contenidos que destaco por otra parte también te recomiendo si te interesa la temática financiera pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte creo que os van a resultar de mucha utilidad antes que la información ocurre que nos vemos